Pues me pasa, ¿eh? 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 Yo creo que surja con Javier, el decimocuarto de su nombre Javi, habla un poco porque no he mirado el audio hoy Hablo un poco porque no he mirado el audio hoy Sí, bueno, hablo que Russell es un hijoputa, ¿no? Pero lo que parece, ¿eh? Se ve que se ha levantado un graciosillo y... Hemos decidido que a partir de ahora voy a inventarme declaraciones de Javi en los tweets Entonces, para generar odio y crispación que la gente entre enfadada y vea de repente, ¿cómo que Javi ha dicho eso de Russell? Y ahora entráis todos a saco contra él Así que nada, será uno de los temas de los que hablar hoy, y de hecho lo hablamos antes Javi y yo Un poco fuera de mí, que hoy hay tantas movidas de las que hablar Que no hay ni escaleta O sea, hoy es el día... Escaleta, 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 escaleta Hoy es el día en el que colar algo de... de la... ¿Cómo se llama esto? De lo que surja, va a ser imposible Hoy va a ser bólidos Ya vamos tarde, ya vamos tarde, de hecho Bólidos y ultra bólidos, o sea, es increíble Y es más No vamos a hablar, creo, ni completo de todos los detalles de Gran Premio de la Mila de Romaña Porque es que ya solo eso sería larguísimo Y también ha pasado cosas como lo del Gran Premio de Miami Lo de Alguer Suárez y los Cards, ¿lo comentamos la semana pasada? Sí, lo comentamos Pero, sí, sí Muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas, o sea, en general Muchas movidas Hay mucho Ah, bueno, en España sin público El Gran Premio El de Canadá, que parece que se ha cazado O sea, hay un millón de... Un millón de... Yo creo que es que no va a dar tiempo Es que ni siquiera el Gran Premio en general no va a dar tiempo Así que... Así que nada, gente Estamos un poquito saturados Cerramos directo, ¿vale? Y no... Se acabó hasta aquí hoy No podemos... La única aportación de hoy es que soy un hijoputa con Russell Esa es la única aportación de hoy Es que madre mía Luego también la gente en el chat Eh, sí Llegó el cortecito del SR7 Ha sido un error de cálculo, ¿vale? Luego lo comentamos al final Si da tiempo para... Para... Para tal Estoy demasiado joven, Javier No te voy a mentir SR7 Sí, ya El otro... Eh... Uy, te veo un poco regular, Javi Yo me veo bien Yo me veo bien Tú te... Por debes ser... Eso era muy, muy egocéntrico, pero... No, no, no Por ahí Eh... No, no, pero... Estoy yendo al directo y me veo bien Vale, vale, pues ya está Pues ya está, perfecto Y a ti también, eh Cuidado Aquí... Vale, vale No, pero... No, en serio, en serio Vale Eh... Chat Vamos a empezar, obviamente Chat y Javier Vamos a empezar, obviamente Hablando por... Por el Gran Premio de la Vila Romaña Hay varias polémicas grandes Yo creo de este Gran Premio de la Vila Romaña Y si quieres empezamos por... O empezamos hablando en general de la carrera Y luego vamos a las polémicas ¿Qué prefieres, Javier? ¿Cómo lo organizamos? Porque, decir Yo creo que los dos temas gordos de los que hablar Es... Es... Eh... Russell y Botas Sería el gran tema Y el de Hamilton De cómo remonta tal Yo creo que serían los dos grandes temas Después Hay mini temas, ¿no? Como... Eh... Mazepin perdiendo un montón de tiempo con Mixumacker en carrera Pero acabándola Eh... El ritmo del alpín Eh... Estrategias absurdas Hay muchas cosas Para empezar hablando Yo empezaría por la... Por el... Lo bonito que se está quedando el Mundial ¿Vale? O sea... Ah, bueno, sí, sí, vale, vale Aparte que la carrera fue preciosa Yo empezaría por... Hay tantas cosas Es que hay muchas cosas Hay muchas cosas Es que hay muchas cosas Increíble Eh... Por centrarnos Para mí La mejor noticia de ayer Inclu... De antes de ayer, perdón Es que se nos ha pasado el tiempo Sí, se nos... Ah... Bueno, es siempre los martes, ¿no? Esto Sí, tampoco No, a veces es los lunes Pero bueno, depende Ah, bueno Eh... Yo aún no he hecho los apuntes O sea, soy un desastre Eh... ¿Aún no? No, se me ha ido Ayer no pude Y hoy tampoco Eh... No os habéis perdido nada Si estéis entrando ahora Porque voy... Porque voy a empezar, ¿vale? Que voy por el chat Y seguís Voy a empezar Yo... Yo me voy de aquí O sea... Voy a empezar Y es un grande este Gracias... Gracias Santi Y Tony Castro Por las subs Que no lo he visto O sea, perdóname Porque ya sabéis que aquí En los... En los bólidos Hablamos Javi y yo Y no está puesta la suelta ¿Vale? Pero muchísimas gracias a ambos A Tony por su suscripción Con prem Bienvenido Y a Santi Que es un mod Que creo que es la primera Que se suscribe Así que muchas gracias a Santi Por esas... Por esas ventajas Ahora sí La mejor noticia de ayer Para mí, Javier A pesar del espectáculo Que fue... De antes de ayer De antes de ayer, perdón Que... Pero es que ayer me la volví a ver Cuenta La mejor noticia Más allá del espectáculo es Que este año, Javier Es en el que más me creo Que tenemos duelo por el mundial Hasta la última carrera Y sé que quedan 21 carreras Pero es en el que más me lo creo, Javier Tenemos, tenemos Habemos duelo Esto es oficial ya No hay quien lo mueva No, no Yo creo que sí Muy mal se tiene que dar Red Bull El resto... O sea Además suelen evolucionar bien Red Bull Es una cosa que... Lo que le costaba era empezar bien Y lo han hecho este año Entonces yo creo... Quiero creer que sí, joder Es el mejor inicio de Red Bull Que yo recuerdo Es de quizá Yo qué sé Temporada 2013 Podemos hablar De la última del Gran Dominio Es un inicio muy prometedor De Red Bull Es un Verstappen Que está a nivel espectacular La nota negativa Y si quieres, mira Empezamos por Red Bull Y lo cerramos Es Checo Pérez El Checo... El Checo... Acabamos el sábado Yo pegando saltos con el Checo Yo también, yo también Yo con el Checo diciendo Madre mía, el Checo Red Bull Yo lo dije Te dije pole Te dije pole Y por 35 milésimas, eh Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad No hay nadie Más chequistas que nosotros Javier No, nadie Somos los más fans del Checo Los más fans Y sin embargo Allí fue un desastre O sea, un desastre Ojo que también hay que decir Vale, y es justo Que todos los compañeros de equipo Que debutaban con un equipo O sea, con todos sus festivales Todos perdieron Y el único que se quedó cerca De sus compañeros Fue Sainz de Leclerc O sea, el único Y tampoco fue una carrera brillante Obviamente en la segunda carrera Obviamente No va a ser Va a rendir mejor Seguro Que Alexander Alboni Que pierda el Checo Pérez No hay ni que debatirlo Pero fue un bajonazo Después del pedazo de sábado Que se marcó Un bajonazo De repente verle Yo, vamos Es lo que has dicho tú Los compañeros O sea, los que debutaban Con su coche Se les notó a todos Que estaban muy verdes Pero Checo Pérez Claro, como he visto Esa quali el día anterior Yo creo que es la diferencia Con Albon Es que Albon Hace cuánto que no superaba Un compañero a Verstappen En quali Hace muchísimo Pues lo vi Era desde Algún gran premio De 2019 Albon En ese segundo Sí, algo así Algo así fue Vale, pues fíjate Ya han pasado dos años Me refiero Yo creo que Pérez Sí que va a conseguir el nivel O sea, que no nos alarmemos Que es una mala carrera de Pérez Para igual que fue la de Ricciardo La de Alonso O sea, que no hay que alarmarse Que esta gente Acabará pillando el ritmo Pero sí El error que tuvo En que se fue a la grada Obviamente tampoco Es que tuvo muchos La reincorporación El error de Safety Car Es que se le ha acumulado muchas cosas Es cierto, es cierto La reincorporación de Safety Car Claro, claro No, no fue una buena carrera En la parte mala de Red Bull Pero Y al final Es una carrera en la que Igual que lo decíamos de Albon El año pasado Que insisto Hay proceso de adaptación Albon también le dimos unas cuantas carreras Estatal Era una carrera en la que Checo parece que había sido Segundo Era el día de Bueno, sí, claro Con Hamilton fuera Sí, sí, sí Claro, o sea, era el día Que no ha pasado Que su segunda carrera Que si esta carrera fuera Dentro de 10 Seríamos mucho más agresivos hoy Pero bueno Vamos a darle margen Sí, sí, totalmente Porque adaptarse al Red Bull Y ahí es complicado Porque es que ya digo Hasta los primeros espadas Que se presuponen de cada equipo Sufrieron Riquiardo con Norris Lo vimos Una paliza Hasta difícil de creer Fernando Alonso con Ocon También perdido El peor fin de semana Que le recuerda a Alonso En muchos años Luego Ha salido después ¿Vale? Temas de que si tenía problemas De gestión del ERS Que si no funcionaba El mismo ha dicho El mismo ha dicho Que no ha estado O sea Yo tiré más por ahí Creo que esto del ERS Y no lo sé ¿Vale? No lo sé Pero puede ser un poquito Puede ser un poquito Incluso capote de Alpina Sí, puede ser también Vamos a Aflojar un poco Porque fue una carrera muy mala Y lo decimos nosotros Menos Javier Que es verdad que no le cae bien Fernando Alonso A mí me gusta mucho No, yo no Yo soy hater de Racing De Fernando De todos los que le caen bien a la gente Javier Eres un terrorista Eres un terrorista No, en serio Creo que no somos sospechosos habituales De si nos gusta Fernando Alonso y tal Y se me gustó muy mal Así que yo diría eso Verstappen Para mí es un puñetazo sobre la mesa Es decir Estoy aquí Quiero ser campeón del mundo Aún así Hamilton se lleva la vuelta rápida En el segundo puesto Y sale por delante del mundial O sea Es que Es que hasta cuando sale todo Es imposible Tiene que estar primero Si o no Si es increíble Es brillante Te lo juro Tío Es que el momento que le vi Estancarse en la grava Vamos a hablar ahora De la salida de pista de Hamilton Y luego ya si quieres Empalmamos con el Botas Russell ¿Vale? Y después hablamos de otros temas Y así va Perdonad un poco los saltos Espaciotemporales Pero es que son tantas cosas Y tantas Y tantas historias Que hay que hablarlas más o menos rápido Yo a Hamilton Javier No sé si te pasa a ti Cuando le vi en la grava Y vi que se movía ligeramente Dije Este mierda Dije Este cabrón llega al podio O sea Dije Es que me da igual el tiempo Pero sin Sin saberse la bandera roja después Digo Llega al podio No sé cómo Pero llega al podio Y de hecho Es una escena bastante Sin bandera No porque estaba ahí Detrás de los alpines No Hubiera puntuado Hubiera hecho a lo mejor Un noveno Un octavo Lo hubiera Sí Pero no No hubiera ganado No hubiera ganado Pero vaya Verle la grava Perder Yo creo que un minuto Llegó a perder Entre que se le dio la grava Se fue al muro Volvió Bueno de hecho Verstappen le dobló ¿Ah sí? No me di cuenta Verstappen le llegó a doblar O sea que Imaginaos el El panorama Sin embargo Pues bueno Luego hay una polémica Antes de esa relación De Rasalibotas Para mí no existe ¿Vale? Para mí no No existe La incorporación A pista Yo reconozco Sí Yo reconozco Que no me sabía el reglamento ¿Vale? No voy a engañar a nadie Sí que al verlo Pensé Uy Será esto un poco ilegal Pero hay que decir varias cosas Volver en marcha atrás Es raro Es cierto que no es una imagen Que estemos acostumbrados Pero hay Bandera amarilla Muy señalizada En la zona Muy señalizada Y no vuelve por la trazada Yo para mí no hay Igual que en Bahrain Podíamos decir Ay la fía Poco suave con Hamilton Yo aquí A ver Que igual lo hace Alfa Romeo Y les caen 50 segundos de sanción Que con Alfa Romeo Se ve que no hay filtro ¿Sabes? Pero Pero Es una historia De no creértelo Pero Yo personalmente No veo polémica O sea El segundo reglamento Es completamente legal ¿Vale? Eso es lo primero Pero que además Es que vuelve Muy muy despacito Y muy por fuera De la trazada Y ya con la bandera amarilla Los pilotos saben Que tienen que estar preparados Para frenar Entonces Es Visualmente Es extraño Es un poco violento Ver volver un coche Así de esa manera Está esto bien del todo Pero realmente Vale Entonces Yo no compraré Exactamente el reglamento No que te puede Si hay bandera amarilla Te puede reincorporar la pista Por fuera de la trazada Creo que es exactamente Lo que pone ¿Y de marcha atrás no dice nada? Marcha atrás Marcha adelante Como puedas Yo creo que Bueno Marcha atrás en Fórmula 1 No sé si es muy legal Pero bueno Eh Sí Sí O sea Yo creo que se puede Menos que hagas como Ricciardo En Bakua Que el año en el que se llevó A Kibia Sí Sí Es que estaba pensando en eso Sí Es que eso fue bastante gracioso La marcha atrás La marcha atrás se permite Claro Y además tampoco le he quedado otra Porque no podías hacer un Se había enganchado Se había enganchado Se había enganchado Es que yo puse Hamilton se había enganchado En el Twitter O sea En mi timeline de Twitter Si os metéis Veis un tuit que es Hamilton se ha enganchado Y a la media hora Hamilton podio O sea O sea Y al día O sea Diez segundos antes Hamilton está doblando a botas Claro Es un Claro Sí Muchas Muchas emociones En poco tiempo La verdad Es que Hay demasiadas cosas Pero bueno Esto fue el accidente De Russell ¿No? Sí Aquí veníamos Bueno En este Ah no Perdón Es el accidente de Russell No nada Iba a decir Cuando sale Alonso De repente la hierba Es bastante gracioso La marcha atrás Siempre tiene riesgo Es verdad Bueno Buenos comentarios del chat Javier Ahora mismo Buenas aportaciones A ver ¿Qué pasó con Hamilton Aparte del talento Y del coche ¿Qué otro factor Quizá Pudo afectar Al resultado ¿Vale? Pues Toto Wolf En un Crashgate elevado al cuadrado ¿Vale? Que te vi a ti Te vi a ti O sea Yo creo que tú en Twitter Lo pusiste de broma Pero yo creo que hay gente Que creyó que lo decías en serio ¿El qué? Lo del Crashgate No, yo estaba flipando O sea Quiero decir La casualidad es enorme ¿Vale? Pero no creo que nadie En serio piense Que Toto Wolf Dijo Oye ¿Cómo provocamos una bandera roja? ¿Haciendo abandonar Uno de mis pilotos? ¿O los dos Y que se choquen muy fuerte? O sea No Yo lo que puse Era como para Cerber Que es muy hardcore Que Teniendo a un piloto Mercedes Enganchado Como estaba Hamilton En plan Out Completamente out Y a otro Como era Botas En zona puntos Sí Es muy hardcore pensar Que te sale más rentable Estrellar a Botas Claro Provocando un red flag Para que Hamilton Se reagrupe Porque Hamilton Sí te va a saber remontar Cosa que Botas Probablemente no hubiera hecho O sea No hubiese hecho Yo estaba simplemente El tweet no era para Hacer ver que era un Crashgate Sino para hacer ver Que Hamilton O sea La diferencia Entre lo que te podía Haber conseguido Hamilton Saliendo Cosa como una banda roja Desde el décimo puesto No sé en cual En cual relanzó Y lo que no te hubiese hecho Botas Un poquito incluso mejor Está octavo creo O noveno Es muy hardcore tío La verdad Me gusta mucho el nombre de Crash Burelo Crash Burelo está muy bien Estoy viendo para ir por el chat De Daniel Quintana Muy bueno A ver Obviamente La casualidad es tremenda Las cosas como son La casualidad de que justo sean Los otros dos pilotos de Mercedes Los que hagan esto Es tremenda Pero Evidentemente No Además es que no había nada más que ver A Russell y a Botas Como reaccionaron después de accidente Para ver que planeado no estaba O sea No, no, no No planeado Y lo de después Y lo de después De hecho lo de después Y lo de más después Y lo de más después Lo bueno de hacer el podcast hoy Es que Russell ha recogido cable y tal Pero bueno Vamos por partes Deportivamente Javier Vamos a debatir primero La maniobra Y después las reacciones ¿Vale? Hacemos dos bloques pequeños La maniobra Para mí 60-40 para Russell A favor O sea De más responsabilidad de Russell Pero incidente de carrera O sea Yo no sancionaría a nadie No sé si esto estará de acuerdo conmigo Pero Le de más responsabilidad a Russell Por tirar Por fuera de la pista Por Arriesgarse En exceso Adelantar por el exterior Y por meter Y el error de meter la rueda dentro De la hierba Es el que provoca Que pierda el coche Impacte contra Botas Se dice mucho Lo de Botas Que gira a la derecha Pero es que eso es una mini curva A la izquierda No es que gira No es que gira Exacto Pero no es que gira a la derecha Es que sigue recto O sea que es decir Es una mini curvita Y yo no veo A Botas Meter un volantazo a la derecha Simplemente está siguiendo recto Porque la siguiente curva Es el punto de frenada Y es el carril seco Entonces creo que Russell Peca otra vez Y ojo Que a mi no me gusta Criticar esto de los pilotos Pero peca otra vez De exceso de optimismo Y el mensaje Para Toto Wolf De decir Ey Soy mejor que el de delante No era intentar Adelantar por fuera a lo loco Con haberse quedado detrás Acosando Y ahora un mensaje suficiente Esto es muy ventajista Decirlo ahora Es muy ventajista Evidentemente Porque si no hubiera chocado Y lo hubiera chocado Por fuera Estamos todos locos Alabando a Russell Como evidentemente Pero Otra vez los nervios Le impidieron Acabar En puntos Y Williams en general Perdió una oportunidad Que la puede pagar cara Este año De sumar puntos Ya no solo por el error de la Tiffi En la primera vuelta Que también fue grave Lo que pasa es que de la Tiffi Siempre esperamos menos Pero Russell Otra vez Teniendo en las manos El punto Porque lo tenía Porque era más rápido Que los alpín Que venían por detrás Lo perdí No, no, era más rápido O sea, vamos a ver Así que no hay más que hablar Así que deportiantes Para mí Ya digo Le doy más porcentaje Es verdad Que botas a lo mejor Hace Puede hacer un movimiento extraño Pero yo le doy Un poquito más porcentaje A Russell Aunque ya digo Es incidente de carrera Al final El césped estaba mojadísimo Y es Russell Que con ese error Impacta contra botas ¿Tú qué opinas? 70-30 ¿Para quién? Hombre, pues obviamente Vamos a ver No, 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 no No sé Ha puesto un test Ya se ha quedado muy claro No, a ver 70 Obviamente Para mí mucho más culpa de Russell 70-30 No hubiese Yo no sancionaría por eso Me refiero Vale, una cosa es Es un incidente de carrera Pero creo que es bastante más culpa de Russell Más que nada Porque eso que has dicho Es muy interesante No es que pique un volantazo ni nada Es que va por su trazada En una zona que es curva Y Russell Sabiendo que es una zona húmeda Una cosa que dijo Toto Wolf A posteriori Que me gustó mucho Dice Russell tiene que saber Que dónde se va a meter Con DRS Es una zona que se está secando Que está húmeda Eso forma parte De la decisión del piloto Me refiero No, me meto ahí A ver qué pasa No, porque puede pasar esto Entonces yo creo que sí que Es más culpa Bueno, para mí Bottas es que no tiene culpa Y la gente que dice Que Bottas lo ha hecho a propósito Porque Russell que está detrás Digo, por favor Que Bottas Valter y Bottas Tío, no estamos hablando de A ver, yo creo Que precisamente Javi y yo No somos sospechosos De a quién preferiría Bopper en Mercedes ¿Vale? Dicen de esto O sea, creo que no somos sospechosos Y que no Anda que no habrá Habido bólidos Que junto con el tema de Albon Lo de que Russell Debería estar en Mercedes Antes que Bottas Es lo segundo que decimos ¿Vale? No somos sospechosos en absoluto Pero En este caso Para mí es un error grave Y sí creo A ver Sí que creo que obviamente De Los protagonistas Influyen en la acción Pero creo que influye más En la mente de Russell Que en la de Bottas En la de Bottas Exacto Creo que es más Russell diciendo Voy a adelantar al Mercedes De Bottas tal Y voy a mandar un mensaje Que Bottas defendiéndose Primero porque Cuando tú vas delante De otro coche No eres tan consciente De quién tiene detrás Como el de detrás Que tiene delante Porque en ese momento Bottas Hombre sí Tendría mensaje por radio De Russell estar detrás Pero que Que no creo que le diera Tanta importancia Ni creo que viera Tanto la maniobra Como Russell realmente El que lo intenta Claro Yo es que creo que En la cabeza de Russell Todo es mucho más grande Bottas está otra cosa Yo creo que Bottas está otra cosa En su carrera Demasiados problemas tiene ya Con lo que tenía ahí Delante tal Como para estar Le estaba doblando Hamilton Tío O sea Yo creo que no estaba Muy pendiente precisamente De Russell Pero bueno Efectivamente creo que Es mucho más grande En la cabeza de Russell O sea Lo que estaba pasando Russell era como Hostia Bottas Le tiró el coche Que Bottas Que además Que no estamos hablando De yo que sé Que un piloto De sangre Me estape Un checo No Bottas Que va a cerrar Bottas a Russell Porque es Russell Yo entiendo Que podía defender De forma agresiva Pero yo digo Es que no me pareció Una defensa agresiva Es que Le vi a hacer Que sí Evidentemente Podría haber dejado Más espacio Y podría haber frenado Y dejarle pasar Por supuesto Por poder Es otra cosa Que no entiendo Russell diciendo No Es que un número puesto No sé por qué lo defiende Digo mira Me da igual De hecho mira Vamos ya a ese tema Porque yo creo que Cerramos la maniobra deportiva Más o menos podemos estar De acuerdo en que Aun siendo más culpa de Russell Tampoco es para sanción Incidente de carrera ya Y de hecho Estas cosas para mí No se deben sancionar Porque no hay que castigar Los intentos de adelantamiento Aunque salgan mal Creo que además En circuitos como Imola Es necesario ser muy flexible Con las sanciones De maniobras Porque si no No lo van a intentar nunca Y nos vamos a aburrir ¿Te acuerdas que decías tú Que el primer Imola Sería aburridísimo? Bueno otro día te lo recuerdo Ha tardado mucho Es que no me ha acordado He dicho Hostia No me ha acordado Si te lo dijiste Si te lo dijiste Si te lo dijiste Si te lo dijiste No hay de cada 10 Según truño Nos ha tocado el décimo La verdad Tremendo ¿eh? Es un terrorista Te gusta tirar piedras Contra el propio tejado Primero diciendo Que es culpa de Botas Ahora esto En fin Hay que ver Lo que pasó después Lo que pasó tras el accidente Un accidente bastante serio Vale Un accidente bastante serio La verdad Porque el golpe Que se mete especialmente Botas es importante Que de repente Se ve contra el muro y tal Russell también es fuerte Pero quizá menos Algo muy feo Y algo que no me gustó de nada Y lo que creo Que no es lo que tiene que hacer Russell Para conseguir el asiento de Mercedes El año que viene Es acercarse a Botas A recriminarle Y a decirle Que pasa Que querías que nos matáramos los dos Claro Se dice Hubo muchísimas cosas Que se dijeron del accidente Que si Russell Se estaba acercando A pedir disculpas Que si tal Que a ver como estaba El propio Russell Al acabar la carrera Dijo Me acerqué a decirle Si querías que nos matáramos los dos Claro Entonces Botas como es normal Le recibe con un dedazo Porque una persona así No le puede recibir de otra manera Y a mi me pareció Un detalle muy feo Primero Por eso Y segundo Por en esa misma Entrevista Decir Claro Entiendo que cuando estás con un Mercedes Luchar por una novena plaza Como no es tu posición Te ponen nervioso Soltar unos mensajes Que no eran necesarios Porque ya lo habíamos visto todos Y Toto Wolf también Toto Wolf ya había visto Que un Su piloto de Mercedes Estaba compitiendo Contra su piloto de Williams Ya lo estaba viendo Soltar ese mensaje público Es tirar piedras Contra tu propio tejado Es conseguir Que en la próxima carrera En la que Russell abandone Por un accidente suyo Por un error suyo Diga a Bottas Bueno es normal Que claro Cuando la Tifi Te supera Carrera tras carrera En ritmo Te pongas nervioso O sea es Es tirar piedras Y ojo que Valtteri Es un tío bastante sarcástico Y puede tirar alguna de esas Que a veces tiene puntazos En declaración Entonces Para mi es innecesario Porque Es tan evidente Y sabe él también Y debe saberlo Que no son deportivas Las razones por las que está en Mercedes Que ahora mismo No está en Mercedes Porque La estructura Al equipo alemán Le funcionaba bien La de Bottas Porque hasta ahora No había tenido equipos cerca Que le levantaran puestos Que No gana nada Russell haciendo esto Y de hecho ya Por acabar mi speech Ayer Ya Russell dijo Suelto un comunicado Diciendo Bueno Perdón por lo que hice No tenía que haber actuado así No tenía que haber resuelto así Y tal Mi teoría es que lo hizo Porque Totowell Le empezó a mandar Stickers de Pascal Berlain Por Whatsapp Vale Le dijo Mira Conozco a uno Que le pasó esto ¿Sabes? Y pasándole stickers De Berlain Haciendo así y tal Y ya Entonces Como lo hacía Russell Pero bueno Lo hizo al fin y al cabo Y ya está ¿Tú qué opinas De lo que pasó? Mira yo La entrevista que vi Es que para mí Todo lo que hice En la entrevista Está mal O sea Todo lo que hice Está mal Es que empieza diciendo ¿Qué le dijiste Cuando te acercas? Que si nos quería matar Ah vale Empezamos bien Después Lo de Vale vale Después dice Claro Lo de la novena posición Es que en la entrevista Lo que dice es como Defender así Una novena posición Es como Siendo un Mercedes Y digo vamos a ver Que ya sabemos Que está fuera de posición Que es obvio Que no está haciendo Una buena carrera Pero ¿Quién eres tú Para decirle que no defienda la posición? Es que tiene que defender La novena La octava Y cualquier posición Pero yo creo Creo que no se refería tanto A no tendría que defender la posición Sino a qué hacía en esa posición Yo lo Es que lo que dice La entrevista Yo lo escuché Lo que dice la entrevista Era defender así Una novena posición Como diciendo ¿Qué haces? ¿Sabes? Con un Mercedes Puede ser que la interpreta mal Puede ser que la interpreta mal Pero bueno No a ver Tenía que volverlo a escuchar Pero bueno Y que dijo otra cosa ¿Qué lo puse en un tuit? Vale, sí Lo de que si fuera otro piloto Hubiese sido dicho O sea Él dijo también Seguro que si hubiese sido otro piloto Digo mira, por favor Es que no estoy de acuerdo en nada O sea Ninguna de las tres cosas Creo que después Como has dicho tú Ha recogido cable Sí, sí Yo no sé si lo ha escrito él O directamente Se lo ha escrito alguien De su Yo qué sé De su Mira Te lo escribo yo directamente Porque yo no sé hasta qué punto Yo creo Que lo ha escrito él Con una lágrima cayendo por aquí Con los mensajes de Toto Wolf Con los stickers de Pascal Berrall Totalmente Totalmente O sea Porque está claro que Pero claro Yo no sé ahora Cómo se va a quedar esto O sea Hostia La relación Russell-Botas Tú imagínate Yo creo que nunca Yo creo que nunca ha existido O sea Directamente No, no Nunca Obviamente Pero ahora Ahora está ya Totalmente En un punto crítico ¿No? A ver Yo creo que Russell Pero desde 2019 Ya tenía el temor De Russell detrás Y de Ocon En aquel momento En 2019 Después O sea Yo Además también por la personalidad De Bottas No tiene pinta De que tampoco He tenido muchos amigos Quiero decir No lo digo como Como que sea un tío muy solitario Pero que es una personalidad Pues finlandesa Es un gente que no No son como nosotros Que se juntan más con O sea Van más a su bola Ya, ya Dentro de eso Obviamente Russell Es su mayor rival En la fórmula actual Mucho más que Hamilton O sea Yo creo que ya hace tiempo Que Bottas asumió No, lo digo Es triste Pero lo digo así Creo que él hace tiempo Asumió Que es más rival Para su futuro Russell Que Hamilton Que Hamilton es una cosa Inalcanzable Y este año Lo está demostrando Entonces El puesto se lo juega Y su futuro en la fórmula 1 Se lo juega contra Russell Este tipo de maniobras Yo creo que de aquí Sale reforzado Bottas A pesar del resultado O sea Si esto queda Si la carrera queda Noveno Bottas Decimos Russell Que es lo que hubiera pasado Seguramente A lo mejor Hamilton Hubiera adelantado a los dos No lo sé Pero bueno Hubiera quedado Hubiera quedado más o menos así El que sale beneficiado Es Russell Aún habiendo quedado Tres de Bottas Con este accidente Y con la reacción posterior Justo de Russell Hasta las disculpas Salió casi más beneficiado La imagen de Bottas Porque Russell Pecó de una arrogancia Que creo que aún No se ha ganado en pista Porque volvimos Volvimos a otro caso más De un gran fin de semana De Russell Que no consigue culminar Y no sirve de nada No sirve de nada Hacer una tremenda clasificación Y una tremenda carrera Porque esta vez Si estaba haciendo Una muy buena carrera Para acabar impactando Contra Contra un coche De tu jefe O sea encima Contra tu compañero de equipo En el fondo Porque para Russell Bottas es complejo Compañero de equipo No, ese sí O sea que decir Sí, sí, sí No es cierto Yo no sé Yo lo he visto Lo veo un poco Subidito a Russell O sea No sé Me da la acción De que como Ya se cree que está ahí Y calma Calma Que sigue Bottas todavía Claro Entonces es Es querer Ha querido enterrar a Bottas Antes de tiempo No era ayer Ni antes de ayer El día de querer enterrar a Bottas Porque eras tú El que la había liado Aunque no lo hubieras liado tú del todo Tampoco era elegante Intentar enterrar a Bottas En el día de ayer Antes de ayer Que yo lo que quise decir En Twitter Vale Que no gana nada Russell Russell tenga que decir Bueno me acerqué A ver que estaba bien Ya está Incidente de carrera Lo hablaremos Y luego ya con Bottas Tú en persona Y con Toto Wolf Habrá lo que tengas que hablar Y decís Oye que ha pasado aquí De hecho yo creo que Toto Wolf Ha intermediado bastante Y de hecho dijo Esa frase No sé si es un fake No sé si es un fake Yo creo que es un fake Es tan buena Que tiene que ser un fake La frase esa de Toto Wolf De Ah lo de Gio No sé si es un fake De verdad Si alguien me lo puede confirmar Dicen que lo dijo bromeando No sé Yo no lo digo Que dijo Russell sabe Cuál es el camino Para llegar a Mercedes Y cuál es el camino Para acabar en la Renault Clio Cup Y hoy estaba más cerca De Renault Clio Cup No sé si es Lo dijo 100% Me decís Pero lo dijo en tono irónico Es que yo no escucho la frase Yo no he visto el audio ¿Sabes? Ni el vídeo No es fake Porque lo contestaban Los de la forma Renault Efectivamente Vale, vale Bueno no sé Me hizo gracia Me hizo gracia Desde luego Pero bueno En fin Ah obviamente Lo dijo riéndose un poco Vale, vale Entonces Exacto Estaba como bromeando Dijo Dijo Toto Wolf Es que Russell Solo suelta mierda Como Como le dijo A Toto Wolf Habría que hacerle Yo que sé Una web o algo Que nos traduzca Porque muchas veces leemos Aquel día Yo a Toto Wolf Quiero escucharle esto Quiero escucharle A partir de ahora Leerle no Porque es que le leo Pienso que Leerle no Aquel día Decimos medio bólidos Para una cosa Que al final Ni era Dice Di Camaro Que es fake Yo de Di Camaro Me fío mucho La fórmula O sea Renault no sé qué En Twitter Le respondió O sea Yo no sé Si fue fake o no Pero le respondió La Renault En Twitter Han pasado un link De YouTube A ver Lo voy a poner un momento Vale Solo por escucharlo Javier O sea No te lo voy a poder poner Pero lo voy a poner En alto Solo por curiosidad Y a ver cómo es El tono Y ya cerramos este tema A ver El caso es que El que sería Ser periodista O sea Toto no se ríe Te dicen Toto se queda así Tiene mascarilla Obviamente No sabemos Que se hace Bueno vale Si Vale Es cachorreo A ver Ya digo No va a acabar En la Renault El cliocape Obviamente no Pero Yo no lo he visto Riendose Yo lo veía cabreado Un poquito Un poquito A media Un poquito a media Sí Bueno Da igual El caso es que se equivocó En la actitud rasa Jorges Te digo una cosa Toto lo puede decir Más por la actitud Que por la maniobra Sí Ese mensaje Yo creo que lo dice Más por la actitud Más por eso Pero bueno Independiente de eso Obviamente Luego reculó Las cosas hay que reconocerlas Luego ya Russell dijo Oye pues no No está correcto Y ya podemos hablar Mira lo que dice aquí Justo Jordi Noguer Estoy de acuerdo Que vamos a tener que Empezar a hablar De la falta de madurez De Russell En su tercer año Formula 1 Que no son rookie Y sabemos Que el coche es malísimo Y que Tiene que ser desesperante El tener un coche Tampoco competitivo Ya no es el Williams Del diecinueve Pero que sigue siendo Un coche El segundo De la parrilla Evidentemente Pero bueno Ya está para meterse ahí Con algún coche Que es que ya lo corre solo Este año Yo creo que No obligado ¿Vale? Porque decir obligado Igual es mucho Pero sí que No sería bueno Que no consiguiera Ningún punto con Williams Viendo lo que vimos Del Williams En Imola ¿Vale? Ya sabemos que A principio de temporada Dijeron que Williams este año Va a llevar un plan Un poco agresivo Que va a ser En circuitos ir muy bien Y en otros ir Exageradamente mal Imola es uno de los Que iban a ir bien Creo que este año Es un año en el que Russell debe sumar puntos Ya Yo también lo creo Y creo que van a tener Más carreras como Imola Es que lo que Ya Es que es lo que has dicho O sea No se puede Obligar Pero Es muy aconsejable Es muy aconsejable Muy aconsejable Sí porque yo creo que Que los puntos que perdí ayer Los tiene que recuperar En alguna En alguna carrera Williams podría estar A nivel de Alpine De hecho En Imola estaba por delante Y No no es así O sea De hecho En Imola estaba por delante Y de hecho Aquí incluimos En la famosa escena De los dos coches estampados De Bottas y Russell De repente La cámara se aleja Y sale Fernando Alonso De un trompo De Para Me me da Pero vamos Ya te digo Es increíble ¿Qué está haciendo ahí? Además parecía que estaba Claro Que se había bajado a ayudar ¿Sabes? Que se había bajado a decir ¿Qué ha pasado? Como cuando ves un accidente Por la carretera Llamas a la policía ¿Sabes? Que te paran Además El que quita el zoom Es un cachondo Porque están enfocando a Bottas Y de repente Quita zoom Yo es que lo vi Y dije No me lo puedo creer De repente Cuando salió No me lo puedo creer Como era todo Todo de golpe Mi cabeza estaba explotando Digo Vale Demasiadas cosas están pasando A ver Que yo me imagino Que es un trompo justificable Y me explico Porque imagino Que Fernando Vendría por detrás Y con todas las piezas Que saltan ahí Se despistaría el hombre A lo mejor La salida en sí Yo solo Yo lo único que he visto Es como vuelve Ya es verdad No se ve como se sale O no lo he visto Solamente se le ve volver Pero yo creo que tiene sentido De Sí, claro Raikkonen no Porque Raikkonen Iba Si tal Empezó a esquivar Era justo aquí Iba detrás Y luego Alonso Que Raikkonen Cada vez que está por detrás De Rasalini Mola Suceden cosas O sea Sí, sí Se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Y está Raikkonen Cuidado, eh Le van a quitar El Sofina Este que está en el trasero Le van a ponerse Se vienen cositas Se vienen cositas Totalmente Madre mía Juegos Russell El tío ¿Cuántas veces se ha adelantado Raikkonen a Russell Sin adelantarle ya? No hace falta Se piña No hace falta No hace falta Madre mía Ay, Dios mío Estuvo gracioso Eso Pues la salida de Alonso Y ya si quieres Empalmamos Con Alpini Y con Alonso Javier No puedo, no puedo Nos ha ganado el gabacho Tío No puedo Es muy duro esto Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Como diría Chenoa Os pido un poco de respeto Porque no lo estoy pasando bien Qué horrible, tío No solamente los franceses No se hacen un coche malo Sino que encima Los pilotos franceses No ganan Es fejo O sea, no hacen un coche de mierda Si el gabacho al lado no ganan No puede ser A ver Alpini ¿Te acuerdas las mejoras que iba a traer Alpina? Ahí mola Yo las mejoras No lo sé una Está gordo Yo creo que le hicieron Vamos a mantenerlo gordo Vamos a mantenerlo gordo Que está yendo bien Vamos a mantenerlo gordo Está gordísimo A ver Nah, tío Qué depresión Alpini Es que claro La sensación Imagínate que no has visto la carrera ¿No? Por lo que se han visto la carrera Abres el marca y ves Hostia, noveno y décimo Los primeros puntos de Alpini Las mejoras eran verdad Alpini ayer Solo era mejor que los has Antes de ayer Antes de ayer Bueno, da igual Ayer también, eh O sea, no evolucionaron En ese día no Sigue siendo lentillo Sigue siendo Y a día de hoy Incluso A día de hoy Me atrevo a afirmar Que sigue siendo igual Ayer Por detrás Si no me equivoco Quedan Raikkonen Con esos 30 segundos De sanción Checo Pérez Con 17 salidas de pista Y 10 segundos de sanción Eh Yuki Sunoda Que se sale de pista Y trompea Tras la Resalida De la bandera roja Eh Y los dojas Los demás abandonados No me quedo No me dejó a nadie más Pero todos estos coches Tío Giovinazzi Ah, Giovinazzi Perdón Porque también tuvo una estrategia mala Eh, tuvo que parar en una Porque tenía problemas en los frenos Me parece sobrecalentamiento O sea, otro desastre, ¿vale? Pero todos estos pilotos Hubieran quedado por delante Bueno Yo saldré en defensa de De Ocon Y diréis que Ocon estaba Encima de Sí, sí, no, no, no Estoy dando los dos al pin Eh Ah, no, no Yo digo O sea Ocon con su al pin Ah Creo que era más rápido Que Kimi Raikkonen Es que estaba Se pegó como 10 vueltas Pegado a Derese Y Alonso pegaba a Ocon O sea, que muy rápido No tenía aquí Raikkonen, ¿eh? Creo yo Yo que sé Bueno, puede ser Puede ser Tenía un premio Estaba en Ocon Alonso Pérez Había un grupo de gente ahí Atascada detrás de Raikkonen, ¿eh? De hecho, de Pérez No lo hemos comentado antes Pero no fue capaz de pasar a los al pin Sí, claro Exacto No, a ver Es que aquí hay varias cosas, ¿eh? Porque se dice No, es que Ocon Ocon tampoco pudo pasar a Raikkonen Dice Es que el al pin es muy lento en recta Bueno, si fuera tan lento Pero él le hubiese pasado a Fernando Sí, sí No sé, yo no sé A ver, igual también Fernando Se podía defender con el DRS Delante de Ocon Y le costó Pero sí es Pero con el DRS Y Raikkonen No podía adelantarlo Y Pérez Ya, ya Es que también hay que decirlo No nos mostraron casi nada de este duelo En la televisión O sea, se seguía por grafismos Se seguía por grafismos Y fue complicado de ver Pero bueno Sea como sea Que al pin Para mí Lo vi Igual de mal Que en Valén O peor incluso Igual de mal A peor era complicado Pero no Pero no Y A Fernando Alonso A nivel Particular Yo creo que es la peor carrera Que he visto de Fernando Alonso O sea Lo digo así, eh Sin contar Sin contar Carreras No, no Es así de duro Pero Sin contar carreras Se les había abandonado al principio Por un accidente O por un error suyo Tal Yo creo que es de las peores carreras Sí, no, no Estuvo igual Estuvo horrible Yo le recuerdo Una muy mala En Silverstone En 2018 En su último año Le recuerdo una muy mala En Silverstone ¿Qué? Sí, le recuerdo una que decía yo Joder, macho No está el ritmo No sé qué tal Que al final quedó por delante de Van Dorn También creo, ¿vale? Pero que se le veía como flojo Es un problema que nos tiene acostumbrados A la excelencia Claro, obviamente Y es casi un notable Es casi un 5 como mucho Ese es el problema Obviamente Ese es el problema Y En 2016 Igual estoy mezclando años No sé Recuerdo una de Silverstone Un poquito regular Pero que aguantó la carrera completa Solo que lo hizo regular Pero ayer yo creo que La peor carrera que le recuerdo Sí, probablemente Y de hecho se veía Había momentos de la carrera Donde abandonaban pilotos de delante Él de repente estaba en puntos Y al momento lo perdía Contra el cono Era una cosa decir Pero Pero quédate en la posición ¿Qué está pasando? No tuvo su fin de semana Está claro que no Me gusta mucho Porque es cierto O sea Lo que se dice de Bueno, de Ricciardo Y de esta gente Que están estrenando coches Es verdad Pero me gusta mucho Lo que ha dicho él Él ha dicho No es excusa Nunca lo fue Ni lo es ahora Mira Ole sus cojones Y ha dicho que esta carrera Le ha servido como 5 de experiencia Y O sea Él ha reconocido las cosas Luego lo que decíamos antes Sí, Alpine ha salido Con que tenía problemas del RS Pero Bueno, o sea Que puede ser Dicho eso Dicho eso Ni Alonso en Bahrein Estaba como estaba en 2005 ¿Vale? Era el mejor fan de nosotros En los tiempos Ni hoy Ni antes de ayer Era un piloto viejo Que se te quede tirar O sea Yo creo que igual Podemos tener un poquito Paciencia ¿Sabes? Claro Él se diga a sí mismo Que no es excusa Porque es súper exigente Consigo mismo Me parece muy bien Pero que Los que estamos fuera Sabemos que bueno Que hay que darle tiempo A todos A él y a todos A Ricciardo A toda esta gente ¿No? Y bueno Él tiene el plus de dificultades Que no solo trena coches Que estaba dos años fuera Pero si Evidentemente Tiene un plus más todavía Él no había corrido O sea Ricciardo corrió El resto de pilotos corrieron Todos corrieron Vamos Bueno Menos uno Damazepin y Schumacher Pero que todos corrieron Y él Pero que Mucha gente he visto yo Con ganas de enterrarle Muy pronto A lo mejor Lo han enterrado muy pronto A lo mejor El mejor Algo es el de 2012 Sí, yo también estoy de acuerdo Y el de 2014 He dicho 2005 por decir Pero bueno Sí Yo estoy de acuerdo En que el 2012 Es difícil decir Cuál es Daría Porque en la época La clara en Londra También Se la sacaba un poco Daría para un bolidos especial Sí, sí Pero eso que lo hizo mal Y ya está Y a esperar más de él Y eso También es cierto Que por ejemplo Norris Que fue otro de los nombres De la carrera Hablamos de Norris Si quieres de McLean Y ya nos vamos con Carlos Sainz Norris Yo creo que todos Lo leí en un tuit No me acuerdo de quién Lo siento mucho Pero es que era una reflexión muy buena Norris En la resalía de Scepticard Le metió 30 segundos a Ricciardo Y yo creo que todos Estamos de acuerdo En que Ricciardo es Como mínimo Y es ser demasiado bueno Tan bueno como Norris O sea Eso como mínimo Y yo creo que casi todos Pueden estar de acuerdo Que es mejor incluso Así que Que pasara esto Hablamos de la capacidad De adaptación al coche En un circuito Tan técnico Tan especial Y con circunstancias Tan complejas Como Imola Porque no es lo mismo Imola Que ya es difícil por sí Que Imola es mojado Exacto Sí Que es que eso es la Yo por eso digo Que paciencia Paciencia con todos No solo con Alonso Sino con Ricciardo Que yo ya he escuchado Yo ya he leído un comentario Que he dicho Pero cómo puedo leer esto Ricciardo Por fin se va a demostrar Que es sobrevalorado Digo Pero vamos a ver Es que están Debajo de las piedras Esperando A que un piloto Imagina Esa persona Desde 2013 Diciendo Verás Verás cuando me llegue Verás cuando me llegue Me parece increíble Bueno A ver bueno Checo Pérez Ya no te digo Porque el temporadón Que hizo también El año pasado es tremendo Pero Ricciardo Es un piloto Súper consolidado Que me están diciendo Y tanto Calma Paciencia Que se van a adaptar Todos a ese coche O sea A su coche No os preocupéis Va a volver Totalmente Eso sí Te digo una cosa Le da mucho mérito No tenía el dato yo De que Norris Le había abierto 30 segundos En la resalida Le da mérito A lo que hizo Carlos con Lecler Ese quería que fue El siguiente tema Sobre Norris Para mí El hombre de la carrera Merecido O sea Lo que hizo fue espectacular Con el McLaren Y Carlos Sainz Para mí Sin hacer una buena carrera Yo lo digo O sea El principio de la carrera De Carlos Sainz Es muy fallón Lo que pasa es que luego Tenía mucho Se recompone No O sea Era Dos vueltas muy rápidas Me acuerdo cuando yo probé Un karting de dos tiempos Por primera vez Vale O sea Me voy a comparar con Carlos Sainz Esto sí que es el mayor ataque Que voy a hacer en este programa En mi vida Pero cuando yo probé Por primera vez Un karting de dos tiempos Me acuerdo que mi sesión Fueron Diez vueltas De las cuales Solo di una completa Pero fue rapidísima De las más rápidas De ese día de circuito En el resto Trompe en todas Entonces Lo de Carlos Sainz Lo de Carlos Sainz En Imola Lo de Carlos Sainz En Imola Fue Uno de los tiempos más rápidos Del día que él O sea Que nadie se flipe No soy yo Michael Sumaker En el La carrera de Carlos Sainz Fue eso Fue Salirte A principios de carrera Se salió dos Tres veces Pero cada vez que volvía a pista Recortaba muchísimo tiempo Y con eso consiguió estar Cerca de Leclerc Que es lo que le correspondía Y faltó Esa suerte final ¿No? De Pues que Hamilton No estuviera ahí ¿Qué tal? Para poder Completar una acción estelar No sé si Ferrari En algún momento Lanzaría el mensaje De No Hagas locuras No te tires a Leclerc Porque estaba cerca Yo creo que Algo tuvo que haber Decir Oye vamos a conservar Estas dos posiciones A ver que es lógico Si está en cuarto y quinto Me refiero Si, si, si Hay que Mira yo Te digo En el inicio de carrera Tuvo ese Bueno si Se salió varias veces Y de hecho el ingeniero radio Le dijo Cálmate Está yendo muy rápido Si Además que El propio Carlos Sainz Dijo lo de No sé si me voy a poder salir más Más errores Vale si Pero creo que a partir de ese momento Fue en la parte negra De la carrera de Carlos Porque yo creo que el resto Y ya una vez que Consiguió encontrar Ese punto de equilibrio Entre ir rápido Y no salirse Vale Yo a partir de ahí Estuve muy bien ¿Qué pasa? Con todas las salidas de pista Leclerc se le escapó Obviamente Leclerc se le escapó Pero lo que estoy diciendo Es que una vez que sale La bandera roja Tuvo suerte Tuvo suerte con la bandera roja Podía morir Pero Yo hacía la comparación Con McLaren Cuando se Igualmente Antes de la bandera roja Estaba quinto ya O sea que Sí Pero que me refiero A nivel de espacios Ahí viene la comparación A nivel de espacios Obviamente se pega con Leclerc Porque es tontería Carlos Sainz No sé cuánto pudo perder Respecto a Leclerc Con todas las salidas de pista Al principio Mucho tiempo Y no se lo va a recuperar Me refiero Están muy volados No se lo va a recuperar Con la bandera se lo recupera Pero la comparación Era con McLaren Porque Tú me has dicho Que Norris le mete 30 segundos A Ricciardo En media carrera Que creo que fue lo que Y Carlos cruza un segundo meta Me refiero Le da Ese valor Hay que hablar Por cierto Ricciardo Con la misma estrategia Que Norris Y Carlos con la misma Que Leclerc O sea que no Que no hay Que uno iba con No no Con la misma Entonces Ahí claro Pues ahí claro Si tú realmente No estás al nivel de Leclerc Se te va a escapar No sé cuánto 30 segundos es mucho Pero se te va a escapar Y cruza un segundo de meta Carlos está en un estado de forma Vamos Lo que estábamos El año pasado Pues sí Y Norris y Ricciardo Pues es la otra cara Pero yo creo que Ricciardo Al final se va a adaptar Sí O sea yo En mi canal Tenéis mis predicciones De principio de temporada Mis apuestas digamos Yo sigo pensando Que Ricciardo queda Por delante de Norris Lo sigo pensando Y que tal Pero esta carrera Oye Se ha visto Que por la experiencia Por lo que sea No tal Otros pilotos De los que no has hablado mucho Javier Es que al final Da para mucho Yo voy a decir algo Javier A principio de temporada Antes de que empezáramos Decíamos Ojito Stroll Que cada día va siendo Un poco mejor piloto Sí Sí Lo decíamos Cada día lo digo Con menos vergüenza O sea Quiero decir O sea Si había Si algo por dentro Vaya a sentir mal Cada día con menos Porque Stroll ayer En condiciones cambiantes Complicadas Con un coche Que está como El Alpine O sea No tan Ese salir Volvió A conseguir Un muy buen resultado Es cierto que Por muchísimos accidentes Y es cierto que Por estrategias absurdas Como la que le hizo Alfa Tauri a Pierre Gasly Que es de juzgado de guardia Lo que dice la pobre O sea Es de Ojito Alfa Tauri Que es una maravillosa técnica De A ver Gente Tenemos un coche Supercompetitivo Una quinta posición De salida ¿Qué hacemos? Estrategias distintas Al resto Sí Como si saliéramos El 24 Sí Y su noda Su noda es el 20 ¿Qué le ponemos a su noda? No, no A su noda la estrategia normal No vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Con el que sale quinto Yo no entiendo nada ¿Vale? O sea No sé También es cierto Que esto suele ser Decisiones muy personales De los pilotos Y a lo mejor es el propio Gasly Que dijo Eh, yo confío más en tal Puede pasar, eh Que a veces pasan estas cosas Pero a priori El que no cogió a Gasly Le dijo No O sea Así de la fecha dijo No, Pierre Gasly No Y lo corrigieron, tío Lo tuvieron en pista Como el full weight Un montón de cosas Pero le iban como convenciendo No, no Que va a llover Que va a llover No te preocupes, Pierre Que va Que está a punto ya Que llueve, que llueve No sé Se vienen gotitas Le dijeron La lógica Es que si le sale bien Igual gana en la carrera Pero que no, Robert Pero si es que El Alfa Tauri Antes de ayer Tenía ritmo Para acabar quinto O sea Para acabar en esa posición Podría acabar perfectamente Entre los Ferrari O por tanto Entre los Ferrari Con una estrategia normal Cuando esta es una posición Tan buena Ayer es un equipo pequeñito Porque al fin y al cabo Alfa Tauri Es un equipo pequeñito No tiene sentido Arriesgar en esas posiciones Alfa Tauri Se le ha subido A la cabeza también, eh Claro, claro Arriesga Pero Tomonas Arriesga con su Noda Que sale el decésimo Y no tiene nada que perder No, para mí es un error grave O sea, es decir No solamente acabo de colocar Mi coche quinto Sino que quiero O sea, ¿en serio El Alfa Tauri Se tiene que plantear una carrera Para querer ganarla? No es fliparse demasiado No tenía primo De ganar carrera Se han venido arriba Los de Alfa Tauri Que se creen que Marein pusieron el medio Y se quedó fuera su Noda Por intentar pasar el corte Con el cudo Con medio Ya, ya sí, bueno Tienen mentalidad Tienen mentalidad de equipo ganador Yo qué sé Mentalidad de tiburado, ¿sabes? O sea, Palmarés Dos victorias Totalmente, eh Yo qué sé A ver, que tiene más victorias En la área híbrida Que Ranón, por ejemplo Nosotros no No somos quien No, no, no No, pues si lo piensas Ojo, eh Tiene más victorias En la área híbrida Que McLaren, por ejemplo Sí, que mucha gente La gran mayoría, supongo Ojo, qué dura es esa, eh Más que más Hostia, eh Lo estoy diciendo Lo peor es que Esa que ganó La tenía que ganar Más que más claren Que es lo que más rabia me da Pero bueno Es verdad, es verdad Toma ahí Precisamente Toma ahí, toma ahí Eh, sí, sí, sí Pues nada, gente Hoy aprendes algo nuevo En la área híbrida Ha tenido más victorias Alfa Tauri Que 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 más cae Y Racing Point También Que ya no existe Que ya no existe Toma Arti No, Racing Point no Checo El Checo El Checo ¿Se ha oído del Checo? Dije solo Racing Point No El Checo, hombre Con el hierro que le pusieran Eh Ay, Dios mío Eh, sí, sí Joder Se me ha quedado en la cabeza El dato de lo de McLaren y Alfa Tauri Y no Sí, ya Pero bueno Joder Es lo que hay También te digo, eh Si me ofrecen fichar por Alfa Tauri Y por McLaren Me voy a McLaren No Yo también Bueno Que todo esto empezaba Porque Stroll lo hizo muy bien Stroll lo hizo muy bien Y con Vettel Yo no sería injusto Porque no le pudieron Pasar más cosas negativas O sea, primero Fueron la salida Y los problemas con No, pero ¿con qué fueron los problemas en la salida? Algo de freno Salud del pitlane Yo no sé Sí, algo le vieron tal Salud del pitlane Luego sanciones Y luego ya dos vueltas Decir Oye, para Para y métete Y hasta luego, por favor Retírese Eh La Un poco Es que Hasta el martes Vaya plof, eh Para mí es más decepción Incluso que al pin Porque Sí Dentro de KBR No el año pasado No fue tan competitiva Como Racing Point Entonces sí Es triste verlo mal Pero en el caso de Aston Martin Con la inversión económica Que hay detrás Con Vettel y tal A ver Que son dos decepciones Relativamente parecidas Pero para mí es mayor La de Aston Martin Y en Aston Martin Está muy llorica ¿Has visto los rumores? De que igual Eh Cambian a su fufu Por Marco Matiaschi He visto lo de Matiaschi Sí, sí Recuerdo de Vietnam Ojalá Yo quiero mucho a su fufufu Pero yo quiero ver el mundo arder O sea Ya, ya, ya Su fufufu me cae bien Pero ver el mundo arder Me flipa Entonces Ver a Matiaschi Sería increíble Sería increíble totalmente Pero su fufufu Siempre está en nuestro corazón Cuando Cuando Hamilton Cuando se relanza la carrera Después de la bandera roja Teníamos todos clarísimo Que iba a acabar segundo ¿Verdad? Sí Sí En el momento En el momento Que veo a Hamilton Se baja del coche Está así Sentado sobre sí mismo Reflexionando Digo ya Está viendo Cómo va a celebrar El segundo puesto Sí es verdad Que la victoria Verstappen No había quien se la quitara Pero Bueno Que lo hubieran dado Diez vueltas más Pero La distancia fue brutal De Verstappen Y obviamente no tuvo tráfico Y era inviable Pero ojito Verstappen Que no lo hemos comentado Verstappen Pero Solo cometió un fallo Y le pudo costar la carrera En la resalida De la bandera roja Y aquí es donde Leclerc Está un poco cobarde Y luego se comenta Que Leclerc Tenía problemas por radio No se estaba comunicando Con el equipo Pero es que Lo que más me flipa Es que Leclerc pensaba Que la salida iba a ser en parado O sea Dijo Según Leclerc No es que Leclerc dijera No estoy seguro Si le puedo adelantar Es que Leclerc Ahí pensaba O sea Cómo tenía que ser La falta de comunicación por radio Para que Leclerc pensara Que iban a pararse En la parrilla Y ya Y de hecho yo creo que eso explica Cómo se queda tan colgado De verstappen a la salida Porque La distancia que le saca De hecho la adelanta Norris Es demasiado grande Porque igual Leclerc Iba medio frenando Para pararse Me parece increíble eso O sea Que no supiese Que la salida Era lanzada Digo Yo creo que quiero decir Si no te funciona la radio Tiene que salir un mecánico O algo A la barrastra del pit Al muro Aunque sea con un cartel Y decir Lec Yo que sé Algo No Algo Un cartel O hacer así Dar aplausos Como decir Espavilla Se vienen cositas Saca la pizarra Y le pone Se vienen cositas Claro Claro Algo Algo Sabes Algo 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 O sea Que yo entiendo Que es una putada Claro Pero yo creo De verdad Entonces eso explica Que no cogiera Que no cogiera Igual los carteles luminosos Marcaban RS en verde No sería por ahí estar Ya bueno Pero a lo mejor Leclerc no sabe inglés Yo que sé A lo mejor le hubiera estudiado No sé No sé No recuerdo los carteles luminosos De RS No lo recuerdo No lo sé Si lo sabía Pues ya si me parece Hasta un poquito El error de Leclerc De no leer los carteles Y no sabérselo Pero No sé Me sorprendí un poco Pero ya digo Eso explica La mala resalidad De Leclerc Que al final Yo creo que le cuesta El segundo puesto Porque si Leclerc Se mantiene el segundo puesto Ahí O incluso llega a pasar A Verstappen Que a lo mejor Justo en esa primera Largada Podría haberlo hecho Creo que podría haber Conservado el segundo Porque ya que le adelantaba Norris Sí De RS tal Pero ya no dejan De ser coches Más o menos parejos Entonces habría que haberlo Parejos Habría que haberlo visto Pero vaya Verstappen Verstappen Ya te digo Me parece impresionante Lo de Stappen De hecho Es que fijaos Que la resalida Es 200 metros Después de patinar El coche O sea De repente se pone A hacer ese Súper rápido Para calentar las gomas Y arrancar Claro Yo creo que ahí Se quedó Leclerc Dijo Me imagino Leclerc Diciendo ¿Por qué no se para Esta gente? Él colocándose ¿Sabes? En su posición Se imagina Y él se queda parado En su posición Esperando Y diciendo Ya le sancionarán Diciendo Madre mía La desacción Que le van a caer Se vienen sanciones Madre mía Madre mía No pero Que digo No hemos hablado De la salida De la salida No la resalida La salida De Verstappen Ah sí Es verdad Es que ¿Sabes cómo se pega A la línea izquierda Al límite de pista Por la izquierda? Para mí Sé que son solo dos posiciones Pero para mí Es la mejor salida De Verstappen En su carrera deportiva O sea Precisamente Si algo le hemos achacado Verstappen Es que las salidas No suelen ser buenas Siempre le fallan Muchas veces Está para mí De las mejores Que ha hecho De las mejores Que ha hecho Porque además Es que se la juega El tarao En lluvia completa En meter casi La rueda Por la hierba Para adelantar a Hamilton Mantiene la rueda Por la línea Como si fuera Que yo Yo qué sé Es como lo que hizo Russell Pero bien Exacto 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 Y pone Y pone el interior Que menos arriesgado Pero está Está bastante Está bastante Sí pero Golpita mojada Intermedio Meter la rueda en hierba No parece buena idea Pero así Y luego Cogió Le metió el interior Y le dijo a Hamilton Mira Hamilton Se vienen bananitas Se vienen bananitas Suelta el volante Y todo Se vienen bananitas Hamilton Tú verás como gestionas esto Gestiona Gestióname estos Estos tremendos Batches de seguridad Luis Hamilton A ver Gestióname Mira Te enseño una cosa Que ha hecho la FIA Luis Hamilton Estos tremendos Batches de seguridad Que igual hay suerte Pierdes el control del coche E impactas conmigo O sea A lo mejor Hasta abandono yo ¿Sabes? Sí Sí, sí Hostia Pero sería chulo Que en el futuro Pudiesen mandar mensajes Al de detrás En plan Se vienen Que aparezca un panel Se vienen cositas Se vienen bananitas Se vienen sanciones Tiene que buscar El mejor mecanismo de seguridad Que ha inventado la FIA Desde poner clubas en pista La verdad La verdad La banana es una cosa De no creértelo O sea Es que ver a Hamilton Es que además No es ni Ni maniobra agresiva De Verstappen Ni tal Yo creo que los dos Hacen lo que tienen que hacer Pero de repente Hamilton Se ve que no le queda otra Que atravesar bananas De 15 metros de altura Pero es que O sea Dices No, podría haber levantado el pie Da igual Hubiera votado igual O sea Es que es una burrada Y claro Pierde un cacho de flap Que bueno En Mercedes Pues da igual En Mercedes Tú pues tienes El alerón trasero Si quieres Que va a ser rápido Pero Si no Es increíble Yo no sé Le encantan las bananas estas Yo no sé Si es que en algún momento De repente En la recta En vez de DRS Nos ponen una banana Yo te lo digo Ahí en mitad de la pista No sé Claro Luego eso Tiene la suerte Mercedes Que es un coche tan bueno Que pierde un flap De esos Y le da igual Tú quítale ese flap Al Haas Y va Mick Schumacher Dando trompo En toda la carrera No sé Estuvo Hamilton Yo creo que Si es verdad Que a lo mejor Hamilton hubiera sido Más inteligente Que hubiera levantado el pie Y le hubiera buscado Otra trazada Que irse afuera Pero Es que yo creo que Ahí es O alargas el piano Y dices Oye Si Lewis Hamilton Sale por delante Y se ha comido la curva Le sancionas Vale Obviamente ya está Pero no puedes poner Un elemento tan peligroso Es que es muy peligroso Es peligroso Si es que el coche Despega hasta luego Es que es muy peligroso Macho Es que no sé En fin No sé Las bananas De seguridad De la FIA Me parece La seguirán poniendo La seguirán poniendo Por supuesto Por supuesto Imagínate A ver Yo creo que ¿Sabes por qué Creo que hacen Como los coches Son tan seguros Pues la FIA Provoca accidentes Con esto Y dice Pero ves como No le ha pasado nada El plan de la FIA Fue el pasar Hamilton A pie a fondo Y mira Aquí no ha pasado nada El plan de la FIA Es mira Mira Lewis Hamilton Ha volado Hacia el muro Está encajado Se ha quedado suspendido Pero está de puta madre Porque somos Putos amos Flapa arriba Flapa abajo Da igual No hace falta No hace falta Flap No hace falta Flap Sí No vuelvo hasta martes Sí En Monza De hecho En Monza Fue hace un par de años El piloto de F3 Que literalmente Creo que llegó a coger Tres metros de altura Es que tío Es una locura Es un disparate Pero eh Eh Y ese chasis Que te había hecho la FIA Y ese chasis Y ese chasis Hay que darle Ahí un poco de chicha Tío A las bananas Es que si no revientan Los coches Contra las bananas No ves su resistencia En fin Luego no le pasó nada Al piloto He salido de puta madre Creo Aquí el piloto O sea Sí No, no No le pasó nada ¿Has visto Cómo las bananas sirven? ¡Claro! 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 ¿No está? Hasta que pase Hasta que pase Molaría mucho Que las bananas Estuvieran patrocinadas Por Airbus ¿No? O algo así ¿Te imaginas? Dios Viajar con eso ¿Te imaginas Que patrocinamos Las bananas Nosotros aquí? ¿Se rompió Varias Vértoras? Ah, no Pues pensamos Sí que le pasó algo Entonces Cuidado Entonces Se cae un poco El 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 argumento Sí, sí, sí Las bananas Entonces, entonces Sí, perdón Bueno, pues nada En el caso Que las bananas Bastante peligrosas Hablando de errores Tontos ¿Hash? O sea, ¿hash En concepto Ya podría ser un error Tonto? No, ya Casi en sí mismo Pero Hay que decir varias cosas Mazepin aguantó toda la carrera Aguantó toda la carrera Sorpresa Y uno de los pilotos de Haar Rompió el alerón Y no fue Mazepin Fue Sumaker Fue Sumaker En una En una Raselada Bajo el shift guard Contra Contra el muro Es que fue muy gracioso Ver como luego quiso entrar A cambiar el borrón Y no pudo Por su propio alerón Que estaba Exacto Había provocado Que se cerrase el pitlane Eso solo le pasa Pero a ver Yo En mi vida Se me ocurriría Criticar unos comisarios De pista Y este personal Porque son la mayoría Voluntarios Y hacen un trabajo Excelente Pero como se puede Tardar más de una vuelta En sacar un alerón Estando al lado O sea Un error de comunicación Tuvo que haber Porque pasó una vuelta Con el safety car Todo super controlado y tal Los comisarios A 10 metros del alerón Y no lo quitaban Entonces Algún error de comunicación Algo fallaría Y se quedó ahí Pero es que fue como Además estaban todos reagrupados Es que era el inicio de carrera Entonces no había que juntar nadie Estaban todos juntos ya O sea que Daba tiempo Sí Fue un poco Fue un poco extraño Pero bueno Al final Mixon Es una brutalidad Y yo digo lo que He dicho alguna vez ¿Vale? Yo que he visto Formula 2 Sé que tú Javi Has visto algo menos Pero Es que No lo digo de mal Que es que Los que no he visto nada Habéis visto Un poco de Formula 2 Que es que la diferencia No era tanta O sea quiero decir Mixon Macker Era mejor que Mazepin ¿Vale? Pero Mazepin No estaba lejos De Mixon Macker Perfectamente podía quedar Por delante de En Formula 2 Entiendo que Salta a Formula 1 Es Salta a Formula 1 Y son muchas cosas Y que igual Mixon Macker Está espectacular Pero lo de Mazepin Es que es imposible De explicar Yo te había escuchado a ti Que como Tú se la has seguido Y te había escuchado a ti Que Mazepin No era manto O sea que no Que fuera Pero claro Es verdad que Yo creo Que Mazepin Le tiene que estar Afectando también Tío La cabeza Yo creo que sí Puede ser A ver Es humano Al fin y al cabo Es un tío Es un ser humano Y a nada que tenga Acceso a internet Wow Es que tío Yo creo que No recuerdo una persecución Tan hardcore A un piloto Que hace muchísimo tiempo No sé si recuerdo De una parecida No Yo diría que no Yo creo que es el piloto Yo creo que no Es increíble Yo creo que eso Te tiene que afectar Es que Es que Sí O sea Y ojo que no Que no voy a justificar Yo aquí Que no se merezca igual Parte del odio De la comunidad Nikita Mazepin Pero sí creo Que a veces A veces Este odio Que genera La personalidad De Nikita Mazepin E incluso Sus maniobras en pista Se usan Como argumento Para criticarle Por todo ¿Vale? Y yo creo Que no deja de ser Un rookie más Que por supuesto Está en Fórmula 1 Por lo que está Que es por pasta Pero que se merece Ser tratado como un rookie Me refiero Es el año De cometer errores Es el año De que él cometa errores El año de que Mixon Maker Cometa errores El año de que Yuki Y Sunoda Cometan errores Yo entiendo El odio Y la rabia Incluso que puede generar Que alguien como Nikita Mazepin Que ni siquiera Deportivamente Se podría decir Que ha hecho muchos méritos Para estar aquí Genera Pero no deja de ser Uno de los 20 tíos Que se están jugando la vida Para daros espectáculos Sea por lo que sea Y creo que A veces Hay que ser justos Y hay que ver Distinguir la persona Del piloto Y sé que el piloto También es cerdo O sea Si no lo niego Tanto como persona Como piloto Deja mucho que desear Pero no deja de ser Una de las 20 personas Que nos da entretenimiento De los fines de semana Y una de las personas Por las que Has existe A día de hoy Entonces Criticar a Mazepin Por supuesto Cuando lo haga mal deportivamente Pero sin mezclar Que el odio Que genera la persona De Mazepin No nos impida ver La realidad del piloto Mazepin Que por ahora es muy mala Y por ahora está al nivel De los peores pilotos De los últimos 15 años Pero no es lo que hemos visto Hasta ahora Y no es lo que debería ser Si es así hasta final de temporada Yo seré primero en decir Mazepin Sueño de rookie Terrible Pero Intentemos No mezclar El rechazo Que genera su persona Con su calidad de piloto Estoy de acuerdo Además Has dicho una cosa Que es muy cierta Es el año De cometer errores Y va a ser al único Al que cada error Se le va a dar Toma, toma Porque al final Sumaker Sumoda Esta gente Bueno Tú no lo has cometido Un error ya el otro día En Imola O sea Y lo normal Cuando falla Y a este cuando falla Es que va a ser difícil Va a ser un año Muy difícil para él Pero bueno Es lo que hay Sí, sí, sí Es Es que Es eso Claro En el año más claro Y como relacionó la gente Al accidente de Mick Sumaker Y como se hubiera relacionado Eso había sido Una cepilla Y entiendo Que es que precisamente Mick Sumaker Es súper querido Por ser hijo de quienes Y tal Y en otro caso Es como justo al revés Yo es eso A mí me gusta Yo soy el primero Que hace muchísimas bromas Con Mazepin Muchísimas Y me Por supuesto Y no digo que no las hagamos Digo que sepamos distinguir Claro Que no El odio es otra cosa Es muy diferente Eso es Y que a veces Yo leo cosas Sobre Mazepin El otro día Por ejemplo Salió En la clasificación Para mí Comete Un error De novato Y luego en las declaraciones No lo arregla Mazepin con Giovinazzi No sé si te acuerdas Cuando le estorba En la vuelta a Giovinazzi Porque va a arrancar Giovinazzi Y de repente Mazepin La adelanta En la renta principal Es una cafrada Y es un error Pero había mucha gente Criticarlo Insultarlo de una manera Muy agresiva El propio Mazepin Es que luego se lo busca El cabrón Porque dice Le preguntan en la entrevista Y dice Bueno, ¿qué ha pasado con Giovinazzi? Y dice Creo que la adelanté ya Claro Que el propio Mazepin No es bueno Ganando a los amigos Evidentemente No ayuda No se ayuda a sí mismo Pero que Vamos a intentar Tener un poco Tiene que ser un bucle Él ya está En modo rechazo Total Con todo el mundo Y le preguntas eso Y te dice Mira Yo creo que esto es ocurrir Tiene que salir del bucle Porque si no Claro Dice por aquí También la gente Que más le da la personalidad Al chaval Tampoco es que le conozcan En persona Debería volar al piloto ya Si y no Si y no Creo que La personalidad O sea Yo por ejemplo No voy a criticar a Bottas Por ser un tío tímido O a Vetter Por ser un tío Que no le gusta Tener redes sociales Pero hombre Un tío que ha hecho Las cosas Que ha hecho Mazepin Creo que Que sí que no es lo mismo Que decir Su personalidad Creo que va un poquito Más allá Entonces Y además es que Joder Lo que digo siempre Y creo que tú Javi En esto estás conmigo De acuerdo Que es que al final Tienen que dar un poco De ejemplo Yo entiendo que Que la línea Entre dar ejemplo Y dejar de ser ellos mismos Es delgada Y que tal Y que me gusta Que tengan personalidad Pero joder Si tu personalidad Es una mierda Tienes que esforzarte En cambiarla O sea Quiero decir Está bien tener Tu propia personalidad Pero si tu personalidad Me ha encantado No es que si tu personalidad Si tu personalidad Si tu personalidad Es ser la de un gilipollas Integral Tienes que esforzarte En cambiarla Si no te van a llamar Gilipollas O sea Tienes que No sé Yo creo que al final O sea Tú puedes ser Eso tiene matices Porque mira Por ejemplo No digo eso Que has dicho tú Vettel Es un piloto Que no tiene redes Yo no he entrado A la Vettel Porque no me ha dado No me da No tengo input No tengo feedback De cómo es Vettel O sea Bueno Más lo que en un circuito Que bueno Vale si están Pero no sé cómo es él O no sé cómo es Pilotos que no hablan por redes Pues es otra Es otra forma Dice mira Si tú no quieres Pero que aún me hace Si pone cosas por redes Como las que puso Hostia Sabes Te lo buscas también Un poco Que la gente La actitud fuera de pista Lo que ha hecho con compañeros Puñetazos que ha soltado Puñetazos literales No puñetazos como las collejas Que al amor de todo No puñetazos literales Vale Tirar carteles A compañeros de equipo Insinuar cosas De que si De que si Rasel es no sé qué Qué tal Es que tiene muchas historias Si alguien quiere saber todo esto Vale No me gusta hacer motobombo Pero en Formula Fons Tengo un vídeo muy bueno con Adrián Hablando de los escándalos De Nikita Mazepin Vale Donde comento Muchos de los escándalos Antes Creo que fue antes de El de quién es Nikita Mazepin Creo que fue antes Del escándalo último Del de la chica Y las redes sociales Y luego ya vino ese Me parece que se fue antes Justo Sé que fue un buen timing Y luego hay Hay vídeos en el canal mío Hablando sobre Sobre Nikita Mazepin Pero bueno Que eso Que También te digo Su mejor carrera En la Fórmula 1 Vale Las cosas como son A pesar de todo Al final No, Amazon no te falta No, Amazon no me falta Y Y yo creo Yo creo que Que ya, ¿no? Que nos queda la carrera Ojo Que quiero hablar también De GP de Miami De cosas, ¿eh? Que llevamos una hora y diez Y hace, ¿no? O sea Hemos cogido Verstappen Hamilton Ferrari Madre Red Bull Bueno, Pérez Alpine Sí, ¿no? Está todo Dice por aquí Bueno, en par de vemos A Luca Corberi No se le pegó tanto Y una cuarta parte De lo que se le pegó A Mazepin Hombre, es que Luca Corberi Era un piloto de karts Y ya Sí Ya, yo vi los Tampoco ¿Qué relevancia puede tener? De hecho, se hizo famoso Por eso O sea, no es Sí Claro La repercusión es mucho menor Es la relevancia Claro, la repercusión es mucho menor Entonces, obviamente Por eso no se le Claro, aunque se le ha baneado De ¿No? Sí, sí Primero él Salió y dijo que abandonaba la esta Y luego ya le banearon O algo así Claro, claro El castigo El castigo ha estado ahí Sí, sí Una barbaridad 15 años ha acionado por la IFA Bueno, pues ya O sea, se nos vuelve a correr Y vale La verdad Sinceramente Vale Vale Y bueno El viernes No fue el viernes No fue el sábado Lo de Miami Pero el viernes Vale, las dos cositas Que queríamos comentar El viernes Se confirmó Un secreto a voces Que era Gran premio de España Puerto Cerrado Ah, sí Era de esperar O sea De hecho yo Casi me alegré Al escucharlo Porque dije Al menos ahí O sea Cuando Yo tenía el miedo Ya no de que Es que yo de que fuera sin público Lo tenía asumido Vale, entonces Se han vendido entradas Y es cierto Que la gestión de devolución de entradas Al menos el año pasado Fue ejemplar Porque yo cogí entradas Para el año pasado Antes de que estara la pandemia Evidentemente Y luego cuando se cancelaron No tuvieron problemas En devolvernos el dinero Entonces este año No sé si alguien del chat Habrá comprado entradas Ya les habrán dicho Si devuelven dinero o tal Pero Pero fue fácil Fue facilito de De hacer Así que bueno Espero que Que no tengáis problemas En los que os pasará Yo me alegro De que se celebre La verdad O sea, afirmaba que se celebre Sí, sí Y nada Ya a ver si el año que viene Podemos disfrutarla En condiciones Sería triste Que el año que viene tampoco Porque seguro El año que viene Sí que yo creo que todos Estaremos de acuerdo En que ya será el último de Alonso Pase lo que pasa Y me extrañaría mucho Que si irá más allá de 2000 Me extrañaría No digo que no me gustara Digo que me extrañaría No, yo creo que depende del coche Sí, a ver qué pasa ¿Qué pasa? De repente el Alpine Va súper bien No creo que se vaya Sería un poco tonto Sí, bueno, puede ser Te imaginas que dices No quiero ir con coches rápidos Qué pereza No, no está gordo Está muy delgado Muy rápido Este coche está muy delgado Este coche Si no se ve desde arriba Está gordo No está gordo Yo quiero un coche que esté gordo No está gordo No está gordo Dice, dame el sofisticado Sí Está gordo Sí Y Canadá, ¿cierto? ¿Canadá que se suspendió? No Pues fue unos días antes Sí A ver, no es oficial Que se vaya a suspender Pero sí que creo Que el gobierno canadiense Ha sacado algo Rollo Se cancelan eventos deportivos Entonces Como que se sobreentiende Y que la Fórmula 1 Ya ha asumido Que no se va a celebrar No es oficial Creo que no hay un esto oficial De Se cancela el GP de Canadá Pero Contad con que no lo va a haber No, va Sí, yo también Yo ya lo doy por hecho Me da pena Es un circuito que me gusta mucho Sí Me duele Porque dos años Estar vivo Es un gran premio de Canadá ¿Hasta qué punto es estar vivo? Pero Hay cosas para el encio Ya, te imaginas Un gran premio de Imo La dirías tú Por ejemplo Es una cosa insoportable Sin duda Un gran premio de Imo La con Russell Lo peor que te puede pasar Insoportable Lo peor que te puede pasar Y después La gran noticia El gran meme Que se acabó, Javier Que yo estaba muy contento Porque yo creo que Desde que empecé a ver Fórmula 1 Estaba este rumor Y ya se ha roto Porque ahora es realidad El gran premio de Miami Miami Yo creo que ¿Pero hay trazado? ¿Hay trazado? Sí, sí, sí Ah, sí, vale, vale Hay líneas dibujadas Luego hay simulaciones Por ahí y tal Pero están un poco desactualizadas Eh Yo he visto simulaciones Vale No son iréis más curvas La vimos el otro día en Twitch Y joder Está bien Pero es una mezcla De Sochi Y de Abu Dhabi Y claro Tú dices eso Y a priori duele decir Que está bien Pero a mí Las curvas las veo Y me gustan O sea No lo veo mal No lo veo mal No sé Yo es que no lo he visto No he visto todavía El trazado O sea, la línea Ah, está bien Está bien Búscala Por ahí si quieres Pero está Está bastante bien La línea Y luego aparte Me gusta mucho el marketing Que ha hecho la Fórmula 1 Con esto Con cartelitos O sea, los rollos GTA Vice City Y tal O sea, está muy bien Han abrazado mucho el meme Y me gusta bastante Ya digo Claro, yo puse en Twitter El jueves Se acabó el meme Y la gente se pensaba Que no me gusta Que hubiera gran premio de Miami Me encanta ¿Vale? Creo que A ver, habrá que ver Los coches de 2022 ¿No? Cómo son de diferentes Pero a priori Con los coches de este año Da la sensación De que frenan dos veces Y ya A mí que hay un GP Mayor que me gusta Y creo que el público americano Es el público Que menos Menos le duele Gastar dinero Así que es positivo A soltar billetes Amigos Claro, un americano Un americano Para ser feliz Tiene que pagar Hasta una ambulancia ¿Sabes? O sea, quiero decir No puedes decirle A un americano Que no pague algo Se sienten ofendidos Entonces, porque claro Si tú a un americano Le ofreces algo gratis Piensa que eres comunista Y te dispara O sea, tienes que Tienes que Ya Entraba Bólidos Bólidos y americanos Que ya verás Ya verás ¿Has visto el meme este De un señor americano Que se está muriendo Y veo una persona venir Y dice Pídeme una ambulancia Y le dice Pero que no sea gratis No lo he visto No lo he visto Pero vamos No lo imagino Es muy bueno Estadounidense Sí, joder Siempre me dicen la gente Estadounidense Sí, porque joder Pero veis A Javi también le pasa A Javi también dice Sí, bueno Nos pasa todo Pasa mucho Sí Que eso Creo que es positivo Vale, el gran premio De tal Está cerca de México También, ¿no? Si no me equivoco Perdóname un poco la ignorancia Pero Miami es ¿El qué qué? No, que aquí Quiero verlo Quiero ver cómo queda Y a ver A ver si queda o no Eso de que está bien Yo lo veo original Lo veo original Bien, mal Lo veo original El circuito El trazado Es una recta tremenda, ¿eh? Sí, sí, es tremenda Es tremenda Bueno, va a hacer una Pero vamos Dice por aquí eso Lo del gran premio De Estados Unidos Claro Pilla cerca de México Pero pillará más cerca Austin, ¿no? Todavía Digo yo El otro gran premio De Estados Unidos Pero bueno, mejor Que se puedan acercar Los mexicanos a tres GPs Incluso Que tengan tres GPs Ahí a mano ¿No? Pues sí Austin está, claro Austin está en Texas Austin, Miami, México Habrá triplete Bueno México no sé este año A ver si se puede celebrar O qué, qué pasa Todos estos países de Latinoamérica Con Con las historias del De una pandemia Que ha empezado, Javier ¿Te has entrado? No, sí Estaba un poco desinformado, ¿no? Estaba un poco ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, una movida No sé qué Nada, una movida Tiene mucha importancia Que uno de Wuhan Dijo, hostia ¿Y si desayuno murciélago? A ver qué pasa Han pasado muchas cosas, ¿eh? Han pasado Han pasado Ha dicho Muchas cosas Me comía Buah, tremendo murciélago Me voy a bajar ahora mismo Con los chococris Han pasado Han pasado muchas cosas Se han empezado Con el murciélago Y ya dijo Según se comió el murciélago Según se comió el murciélago Dijo Bill Gates Se me ocurrió una idea Para meterle 5G A todas las personas Entonces ya se juntaron Se juntaron las dos Y a Red Bull dijo Se me ocurrió una idea Para pelear por un campeonato a Mercedes Claro, claro Y a los del fútbol Les ha ocurrido hacer una superliga O sea, aquí han pasado muchas cosas Claro, muchas, muchas cosas Muchas cosas Lo de la superliga está guapo Oye, yo creo que Hemos cerrado todo Hemos cerrado temas De De Bolíos Yo creo que sí, ¿no? Que más ha pasado importante Lo de Al Gersuari Al Gersuari Y el karting Ya lo comentamos La semana pasada Lo comentamos La semana pasada, sí Sí, yo creo que está All in All in All in Eh... Superliga, Javier Vamos a ver Nos va a dar tiempo A ver, técnicamente Por duración Ya habría acabado el Bólidos Así que yo creo que hemos cumplido Con el Bólidos Pero a mí me apetece Un poquito De lo que surge Un poquito De lo que surge Un poquito Superliga Ah, Paolo Paolo voy a indicar Es verdad Eh... ¿Te viste la carrera de indicar? Me la vi Me la pude ver, tío Eh... Me la pude ver Muy bien O sea... Muy bien Aparte que es divertida Las carreras en sí Las realizaciones Norteamericanas Son tremenda Bazofia Tremenda No las soporto O sea, está hecho para gente Que no puede Eh... Mantener la atención Más de 30 segundos Es terrible O sea, cada 30 segundos Te pone una fantasía Un grafismo gigante Te corta la publicidad ¿Eh? La de Fórmula 1 Este fin de tampoco fue Una cosa de locos No, pero Pero la Fórmula 1 La realización como tal Es europea Me refiero Siempre vas a tener Carrera en plano principal Los americanos Esto no lo entienden Ah, bueno, vale De vez en cuando Hacen cosas Como ponerte Lo que es la carrera En un cuadrado pequeñito Y en un cuadrado grande A un tío hablando De algún ingeniero De un equipo tal O sea, cuando Lo lógico es que sea al revés Hacen cosas muy raras Están cambiando los planos Constantemente Porque es como si No pudieras prestar atención Y me pone muy nervioso O sea, yo Yo decía Veía las carreras Y estás acostumbrado A la realización de la Fórmula 1 Y dices ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me dejáis las carreras? No me ponéis la software Vais pinchando Es terrible Te enteras de muy poco Y no porque hablan en inglés O sea, que hablar en inglés Para mí era el menor problema ¿Vale? O sea, es que decías Creventero Porque me están pegando saltos Apenas te indican Qué piloto es cada piloto Te lo indican muy mal No te ponen un Yo qué sé Un ambuad Y te ponen el nombre de piloto No, hacen cosas muy raras Eh... Me pone muy nervioso Claro, los americanos también Es que tienen anuncios Cada 10 segundos Es una cosa de no creo Luego me dicen Muchas gracias Que los pilotos Siempre agradecen A los patrocinadores Cada vez que hablan O sea, siempre dicen Gracias a no sé quién A no sé quién A no sé quién O sea, siempre Es muy gracioso Es curioso Que en Fórmula 1 No hacen eso, eh No, no, no Mira que la aparca Ahí ponen Claro, los americanos Es una cosa Es otro mundo Sí, claro Pero bueno La carrera como tal Estuvo muy bien Defendió muy bien Palovla-Victoria Y bueno Estuvo bastante bien Eh... Lo retransmitieron en Movistar Deportes 2 Creo Movistar Deportes 2 Movistar Deportes 2 Así que nada Eh... Eso Por cierto Una cosa Una anécdota De la Fórmula 1 Eh... A Nira Juanco Se le escapa Es verdad Cuéntamelo, cuéntamelo Yo no lo vi Es que fue increíble Vamos a ver Eh... ¿Qué pasó? En el canal de 4K De Fórmula 1 No hay publicidad ¿Vale? Entonces Al terminar retransmisión Pero en el momento Que termina la retransmisión 4K Que Movistar El canal normal Dio paso a public Para ya después empezar Con el post Hay un tramo pequeñito Entre que pasan a public Y que ya dejan La señal 4K Que sigue apareciendo Y se escuchaba Mira Juanco Decir Eh... Vale Eh... Carrera de mierda De Checo Pérez Y digo No puede ser lo que hago de él Pero con la R De mierda De Checo ¿Qué pasa? Yo digo Hostia Lo grabo y lo subo ¿Sabes qué pasa? Que como la carrera duró El canal 4K Eh... Solo puede Solo tiene la programación Durante la hora programada Después está Como una cosa en bucle ¿Vale? Entonces Eh... ¿Qué pasa? Que como la carrera fue Mucho más larga De lo que tenía que ser Por la bandera La última media hora O la última hora incluso Estaba fuera de programación No le podía dar para atrás Tío Y no lo pude Y no lo pude grabar Para ponerlo en Twitter Pero lo que me reí ¡Buah! ¡Qué rabia tú! Carrera de mierda Además con el acento que tiene Mira ¿No? Ya sabes cómo es Carrera de mierda El Chico Pérez Y yo ¡Uh! Carrera de mierda El Chico Pérez Madre mía Increíble Mira Juanco Eh... Funadísimo ahora mismo Pobre... Pobre Mira Nah, espérate Estuvo gracioso Ay, la verdad que sí La verdad que sí No, yo no lo vi Te leía a ti en Twitter Me estoy acordando ahora Que te leía en Twitter Pero no... Pero no... No me entré Me entré Y además Mira Juanco Yo creo que trabajaba en Fox Latinoamérica ¿No? Hasta... Sí, 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 sí Estuvo en la... Sí, sí, sí Estuvo en Latinoamérica Bueno No, no fue en el post Fue en el... Justo en la transición Publicidad A... 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 A el inicio del post Pero no fue en el post Obviamente Además, dijo más cosas, ¿eh? Estaba hablando Yo no sé... ¿Estoy? ¿No estoy? Ya Eso lo dijo después de Lo de mi carrera de mierda Pero bueno Cosas que pasan Típicas cosas de... De realización Pues sí Eh... Eso sería Todo relativo a bólidos Diríamos de... De este fin de semana Pero... A ver Javi y yo Aquí empezamos la sección Lo que surja Lo que decíamos antes La empezamos Un ratito Si te apetece Javier Si no te pilla mal Está bien, está bien No gusta mucho el fútbol A los dos ¿Vale? Sí Y los dos estamos afectados Por los dos equipos Dos de los equipos Que van a participar Porque Javi es muy del Madrid Yo soy muy del Atleti Eh... Está jodido Está gordísimo, ¿eh? Yo estoy hasta los cojones De perder Champions con el Madrid Imagínate perder una liga En la que jugamos todos los años Contra ellos Y estoy hasta los cojones O sea No puedo más Yo no puedo más Yo lo estoy pasando mal Me voy de la vida con esto Se han roto Pero es que O sea, vamos a ver Ahora mismo Llevamos una hora y media De podcast En esta hora y media A saber lo que ha pasado Porque llevamos Dos días seguidos En los que sale El comunicado de no sé quién Lo último que yo he visto Al empezar el podcast Es el capitán del Liverpool Uno de los equipos representantes Eh... Anunciando una reunión Con todos los capitanes De los equipos de la Premier Para poner freno A la Superliga El capitán del Liverpool De uno de los... Es que es un equipo Que es un equipo de los de la Superliga Claro O sea, que no es solamente Que estos clubes de la Superliga Estén en... Tengan en contra A la FIFA A la UEFA Y a todas las federaciones Sino que a sus propios jugadores también Es una locura O sea, eh... En general Para los más despistados Vale Eh... Para los más despistados La Superliga Es un proyecto Vale Que quieren Organizar los equipos grandes Para sustituir a la Champions Y jugar ellos 12 equipos fijos siempre Y como 5 por invitación Aproximadamente 5 por invitación Sí Faltan 3 Son 15 Más 5 por invitación Eso es De esos 15 O sea, te va a dar igual Que el Atleti Vaya a esa Superliga Y no consiga un punto Que va a seguir el año que viene Vale Porque es un equipo fundador Y luego los otros 5 Se elegirán por méritos deportivos ¿Qué méritos deportivos? No se sabe No se sabe Ya, ya O sea ¿Méritos deportivos? Pues imagino que Imagino que Que caerle bien A Florentino Y al resto de presidentes De los clubes De estos 12 clubes, ¿no? Imagino que será El principal mérito deportivo Es... Eh... Supongo que pondrán Un requisito de posición En Liga, ¿no? Pero... ¿En qué Liga? Esa es mi pregunta Porque son 5 plazas 5 plazas ¿Qué sacamos? Los cuartos de la Liga grandes El campeón de Holanda El de Bélgica O sea, quiero decir El campeón de Holanda Ahora se viene para acá Ahora mismo se viene El campeón de Holanda A él, claro Porque yo creo que cogerían De las grandes O sea, de los representantes De las grandes, ¿no? Pero claro Entonces nada O sea, la Liga holandesa No la cargamos Con el Ajax Con 4 Copas de Europa Es que no tiene sentido No, no, no Tiene muchas lagunas Tiene muchas lagunas No, no tiene sentido No tiene sentido Eh... No sé Ya digo Tampoco Claro Yo quería que los fundadores No fuesen los únicos En participar O sea Cambiar el formato De las Champions Es que no sé Porque si no Es que a mí se me dice Que estos 12 equipos O sea No fueran fijos Es decir Que estos 12 equipos Dijeron No, no Es que nosotros Si de repente lo hacemos mal Caeríamos de esta Superliga A una Superliga 2 Que se yo ¿Vale? Eh... Algo que se inventaran así Pero me parece que está todo Tan mal organizado Que es muy difícil Eh... Organizar... O sea Yo creo que Yo creo que es un farol O sea Sinceramente Creo que es un farol Que se les ha ido un poco de las manos Pero es un farol O sea Es decir No puede haber nada afirmado Con lo mal explicado que está Porque no parece un proyecto serio No parece un proyecto serio Yo no sé A mí me gusta el fútbol O sea Yo reconozco que aquí Hablamos obviamente Javi yo de Fórmula 1 Porque es el podcast y tal Pero a mí personalmente En este caso Como aficionado al fútbol Que también me gusta Que lo han roto O lo pueden romper O se va a quedar en un farol En el que estos dos equipos Van a salir súper perjudicados Y las amenazas de De la UEFA Que si no partimos en el Mundial Y la Eurocopa Ni tal Cuidado eh Es que es Es terrible 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 En fin No sé Javier Tú no estás a favor ¿No? De esto en general A ver Yo no sé Es que tampoco Como se está sacando todo así Tan de forma brusca No sé Porque si lo que es Un cambio de formato De la Champions a esto Pero claro Es que Tiene que haber O sea Tiene que haber gente Que se clasifique para esto Que no Que va a estar el Arsenal El Arsenal Pero si el Arsenal está O sea El Milan es un club mítico Está claro Pero a día de hoy ¿Dónde está, tío? Bueno, vas a meter ahí Este año está bien Por primera vez En mucho tiempo Pero sí Los clubes que no están El propio Arsenal Que no están Últimamente Al nivel de Madrid-Barça Saben, yo qué sé No, Robert Pero es que esto no es añadir Al calendario Por su propia cuenta Esto es que estos equipos Ya no participen en la Champions Ergo la Champions Perdería muchísimos Ingresos publicitarios O sea Es muy sencillo La tele tiene una cantidad De dinero limitada ¿Vale? Las teles En concepto general Para pagar a los equipos Tienen una cantidad De dinero limitada Si ya les está costando Repartirla entre las ligas locales Y la Champions Si meten otra competición más No van a Van a tener que renunciar a una ¿A cuál van a renunciar? Creo que a la Champions Entonces, claro Las teles van a dejar de pagar Lo que pagan a la Champions Para transmitir esta Superliga Europea ¿Qué quiere decir esto? Claro Que a la Champions ¿A dónde va la Champions? Claro Sin estos 12 equipos, ¿sabes? Claro Entonces Es que es copiado Yo creo que se terminarán Entendiendo, ¿vale? Y al final Estos 12 equipos Terminarán teniendo un poder extra En la UEFA Y ya está Y quedará todo en nada Pero por ahora es Un follón Tremendo Ahora mismo está rotísimo Está roto, está roto Claro, claro Si esto se hubiera hecho A principios de los 2000 Estaría el Depor Y no el Atleti Claro, claro Si el Atlético de Madrid Hace 15 años Estábamos en la mierda Más absoluto Claro, claro Cierto, cierto A ver, qué bueno En fin Nada Un pequeño topic Por aquí por ahora Un poquito del tema Ojo Es que es el tema Deportivo de la semana Por mucho que no flipen La Fórmula 1 Al que es errorista Y es que esto es un tema Que es que sacude La industria Ya no del fútbol Del deporte ¿Vale? Es que es poner en duda El deporte más sagrado Que existe en el mundo Sagrado en el sentido De más seguido Y más Yo personalmente Hasta esta semana Nunca habría pensado Que el fútbol como tal Tendría peligro De desaparecer O de reducir su importancia Mucho daño Ahora mismo es Ahora mismo yo Es la primera vez que siento De, hostia Y si el fútbol cae ¿Sabes? Venga En la Fórmula 1 La gente a ver Los formulitas A ver, amigos Que vengas aquí Vamos, vénganse Gente Saquen el rastrillo Saquen el rastrillo Gente, vénganse Venga, hombre Vamos ahí Anda Ahí sí, tío Anda que cuando veas Las bananas que pone la FIA Anda que no te vas a quedar tú Sí que está rotísimo Las bananas Eso sí que está Que dices No A ver, a ver si se mantiene Eso sí que es Sí que es una estructura fiable Eso no se mueve Eso no se mueve Gente, veníos aquí Vale Veníos aquí A la banana A ver Como la Super League Fórmula ¿Te acuerdas tú De la Super League Fórmula? Sí Lo de los equipos Era una Fórmula 3 Si no me equivoco Era como Fórmula 3 Con... Sí, yo creo que vi Un Twitter Nos fallero hoy De alguien haciendo un meme Con... Ah, Super League No conozco otra que esta O algo así Claro Algo así Eso sí que era Eso sí que era Y como dice ahí A esos pardos El Fútula ha muerto Pero los cochecitos Siguen haciendo Efectivamente Y lo vamos a seguir viendo ¿Qué opinas de lo de Mar Marquez? En eso dijo Javier Que es el experto en motociclismo Javier, ¿qué opinas de lo de Mar Marquez? ¿Acabó séptimo? ¿Experto en motociclismo? Sí, sí Sí, sí, nada No, hombre Yo voy a hablar en serio O sea, de verdad Yo cuando lo vi llorando Tío Es una cosa muy tocha O sea, creo que calificó tercero Si no estoy Creo, ¿no? En la clasificación Y después la clasificación Creo que para un tío Que lleva no sé cuánto tiempo Sin correr Buah Y cuando lo ves ahí emocionarse Yo he visto el vídeo llorando Y digo, guau No, no lo he visto la verdad Pero bueno Yo me he visto como deportista Yo diría que a lo mejor Es el deportista Puede ser el deportista español Más importante de todos los tiempos Sin gustarme las motos Al ritmo que haga Rafa Nadal también Sí, estaría por ahí Dice una cosa Mira, y esto me gusta Porque yo creo que Es importante aclarar Una cosa que me han dicho Sexto Sexto hizo por aquí Bueno, no sé Salió sexto Ah, pues yo me vas a tener Petri no sé Vale, vale, sexto Una pregunta Una pregunta, chicos Se queja la gente De que sería una competición cerrada ¿Se podría comparar Con la Fórmula 1? Que en parte también lo es No, en parte no La Fórmula es una competición cerrada Pero es tan diferente Al fútbol O sea Aquí la Fórmula 1 Por mucho que nos guste Es una liga privada Entre archimillonarios Y las marcas Pues apoyan A determinadas O sea Los esposos Apoyan a determinados equipos Por intereses económicos Y punto Y no hay más Que molaría mucho Un sistema súper deportivo En un mundo de yuppie En el que Fórmula 1 Fórmula 2 Y Fórmula 3 Fueran tres divisiones Y que si Williams este año Lo hace mal Bajar a segunda Y subiera a RT Y Hightech O sea Sería wow Increíble Pero dile tú A Rolex Que ponga la pasta Que pone en la Fórmula 1 Para que corra Hightech Para que corra a RT O sea Que no es realista Esto Vamos a ver gente El deporte En la Fórmula 1 En el automovilismo Solamente existe En el momento Que arranca la carrera El resto Es una estructura Privada Sin meritocracia deportiva Podríamos decir Solo meritocracia económica Pero yo creo que Asumimos todo Que cuesta todo Tantísimo montón De millones de euros Que es normal Pero en el fútbol no En el fútbol Salen 11 contra 11 Y ya No sé Es que no es comparable Es que no es comparable Es que no lo veo Es como pera y manzana O sea No tiene nada que ver Claro No es aplicable O sea Lo único que me parece Son deportes Es que los demás No se parecen en nada Claro O sea Y que el fútbol Es un deporte Que lo siento mucho Pero es muy barato O sea quiero decir Aunque los futbolistas Cobren las millonadas Que cobran Que por supuesto No se las merezcan Es otra historia Que la generan Que la generan Por supuesto Es un deporte barato Quiero decir El fútbol ¿Qué necesitas? El fútbol Perfectamente Claro El fútbol Podría arreglarse Y decir Vale Si estamos teniendo estas deudas Podríamos bajar los salarios Y los gastos No iban a ser tan grandes Quiero decir En la fórmula 1 Es que Lo que ganan Es lo que gastan O sea No suele haber unos márgenes Muy amplios Entonces Que cuesta un millonadas Los coches Tío En fútbol Tu crédito Una pelota Los campos Ahora que mantenerlos Y tal Pero ni punto de comparación A los millones Que te gastas En un coche ¿Qué te pasa? No sabía que los bits Estaban activados Si ya me llega un mensaje De señor Scorpio Muchas gracias por los 100 bits Siempre se les huela algo Que grande ¿Creéis que la Superliga Podría acabar siendo Como la Euroliga No lo sé Porque no sigo Para un sexto No sé cómo funciona Yo he leído una comparación Que dicen que fue muy parecido A lo que pasó En el año 2000 Pero Tampoco estoy tan puesto Como para opinar La verdad No lo sé No lo sé Así que nada Eh Vale Han descubierto el truco Los bits Espera Los bits Claro que sí Joder Tres 100 bits De William Story El de Rich Energy Que es un bit de mi canal Que bien Diciendo que estarán patrocinando A HRT y a Trident A partir de 2022 Hostia Está bien Entró el otro día William Story Lleva como dos semanas En mi stream Y ha venido a romperla O sea De repente Es bit también Cuidado Tiene todo Pero es que le ha empezado A regalar suscripciones A un montón de gente Rando Me hizo mucha gracia Dije mira te voy a dar el VIP Pero Pero Una cosa Es un crack Un crack William Story Una persona excelente Gente Vamos a Dejar por Por aquí Dice Grande Javi ¿Qué haces aquí? Eso me pregunto yo Porque no puedo ser Más afortunado De tener A Javier Conmigo Una tarde más Por Jorion Palmer Tío Una tarde más Con mi amigo Javier Aquí hablando de Bolidos La primera amiga Romaña Miami Cancelación de Carabá Muchísimo La duración es una locura 1.35 Pero Merecía Merecía la pena Javier Gracias Por venir un día más La semana que viene Será esto En tu canal Ajá Y Yo Voy a saludar a los de Formula Fons A pedirles perdón Por esta media hora extra Eh bueno Media hora no Esos 10 Media hora no Media hora no Por ahí Los que entréis ahora No os preocupéis Que esto ya digo Se va a Formula Fons Y Nos veremos En Bueno Los de Formula Fons Siento mucho En haber subido todavía Los apuntes Vale Igual los hago mañana ¿Está calculando Ahora mismo en su cabeza? Si estoy calculando Totalmente Estoy calculando Es que te tengo Te tengo O sea Porque mi plan sería Aquí coger A ver si me da tiempo Antes de irme a trabajar A descargar A subir el bólidos O si no mañana Después Estoy grabando No lo sé Lo normal es que esto Se haya subido antes Que los apuntes Porque los apuntes Ahí mismo no están grabados Entonces Básicamente Lo normal es que También os digo que Ya ayer en Twitch Estuvimos en directo Hablando de los apuntes Una puta hora Igual podría cortar eso Y tener vídeo Pero es que me da pereza Oye Otra manera de hacerlo Lo que te digo Es muy complicada la vida Gente de Formula Fons Gracias por aguantar esto Hacemos una raid Que hace mucho más Hacemos una raid Javi Ah bueno Perfecto Vamos a hacer una raid Yo soy un pejador Tío me hace mucha gracia Me coñiste de tu cara Así globo Muy gracioso Muy gracioso ¿Tú no tienes el tuyo? ¿Te lo paso para que lo pongas? No Yo puedo ponerlo Si quiero también Vale, vale Pero no lo he puesto No digo Pues si no tienes la captura Que si la quieres Es muy hora Sí, no Sí, la tengo La tengo Vale Estate tú carrileando el chat Que ahora no lo veo Una raid a Sino López Hostia está Hacemos una raid a Sino López Sí, sí Sí, sí Me ha hecho gracia Sí, sí Me ha hecho gracia Te ha hecho gracia, ¿no? Sino López 56 Te me olvidé hacer la porra formulera, tío Soy un puto de santo ¿Se te ha olvidado? Hostia, pues yo creo que lo petaba Este fin de semana Tampoco hubiese acertado Pero bueno Un momento Yo que dije aquí En el bolíos anterior ¿Vestapen, Hamilton, Pérez? Ah, no sé No me acuerdo Fallé con Pérez O Verstappen, Pérez, Hamilton No me acuerdo Yo creo que la cambié Varias veces Sí, bueno De lo que te dije a ti A lo que luego puse la porra Creo que no te fue nada que ver Y creo que la he dedicado a hacerte Me advertiste Me dijiste esto Yo cuando lo ponga No tiene acredito Totalmente, totalmente Gente Javi, gracias por estar aquí Os mando a Sino López Le saludáis y ya O sea Una cosa Ir con educación Que a veces se os va en la cabeza, ¿vale? Gente, gracias a todos Venga, un saludo A ver Sino López Sino López Coño, pero tiene una overlay A Ito Tocha, ¿eh? Sí, sí En mi línea Tampoco voy a dejar de ser yo Entra para hacer Y Fons Se está rezando un radio ¿Y ahora qué hago? Que se va ahora La típica, la típica Palermo Es un genio, Serdi Sí, me gustaría Hola, gente Que Los que venís de parte de Y Fons Que muchas gracias, Y Fons Que nada Que he empezado A las 12 del mediodía Para estar media hora No, media hora Ya sabéis que no iba a estar Iba a estar Un par de horas Y Hora y media Y al final No he comido Y se nos han echado ¿Quién no ha comido? Dice Puto loco